Entonces el Picratus consiente de las visiones de su paloma que no le abandonarían, pi, este Picratus se dirigió a la montaña más alta del Perú, los dioses de mi causa me han abandonado, tamare, entonces el Picratus se tiró al vacío para terminar con su chactado, pi, ya estaba harto, pi huevón, después de cambiarse el presidente menos de 6 años, él había perdido toda la esperanza. ¡Uf! ¡Joder! Esto, esto, esto sí que es cine. En fin, hola gente, ustedes dirán, what the fuck, ¿y este video? Bueno, este no es un video nuevo, este es un video en el que, bueno, recopilo algunos episodios que ya he subido antes del manga de Lu Kims, y lo bueno, lo estoy tomando como una segunda temporada para la gente que recién terminó de ver la primera temporada que está en Netflix. ¿Por qué hago esto? Simplemente por visita. Igualmente gente, les recomiendo ir a ver la primera parte del manga que está en mi canal, porque Netflix sí adaptó bien Lu Kims, pero se saltaron muchas cosas importantes en mi opinión, y bueno, ahí pueden ver. En fin gente, les dejo con el video. Vemos también a Hyun Suk, quien lo va a visitar, ya que le quedaba de camino a la tienda. Él pensaba que Dud Wah se había puesto triste después de lo que había pasado en el festival, pero él sabía que Dud Wah era alguien fuerte. Vemos que gente encuentra la sala de stream de Dud Wah, y entran para ver si es bueno rapeando o si es una persona atractiva. Pero al entrar, solo ven a los gorditos, a Dud Wah y a Hyun Suk. Todos en el chat se burlan de ellos, resulta que la gente de internet puede llegar a ser muy cruel. Dud Wah dice que mejor apagan el stream, igual solo recibió 10 Moon Ballons. Hyun Suk pregunta qué son los Moon Ballons, y Dud Wah le responde que es una moneda virtual, cada 10 Moon Ballons son equivalentes a 100 Wons. Hyun Suk se sorprende a saber que puede cambiar los Moon Ballons por dinero real, pero Dud Wah le dice que solo puede retirar el dinero una vez obtienes 4.000 Moon Ballons, ya que la compañía se queda con el 40% de las naciones. Las personas que hacen streams en Parplica son conocidas como BJs, y resulta que la mejor BJ está en el departamento de moda. La mejor BJ es BJ Kim Yui. Esta se acerca a Hyun Suk por el show que hizo en el festival, y dice que le pareció muy buena la canción que él cantó. Hyun Suk se da cuenta que Yui ha sido muy buena con él, incluso le intentó regalar una billetera. Pero, Hyun Suk para el diseño de esta billetera se da cuenta de que es una marca muy cara, ya que su madre tenía un bolso con el mismo diseño, el cual solo usaba en ocasiones especiales. Por esto, Hyun Suk le dice que no puede aceptar un regalo tan caro, y que lo lamenta. Y también se pregunta que por qué una cara así de bonita le da regalos, tal vez seguiste interesada en él. Hyun Suk también dice que es la primera vez en su vida que piensa solo en una chica mientras la mira. Hyun Suk espera que sus miradas se crucen. Es la primera vez que se siente de esta manera, tal vez Hyun Suk está enamorado. Vemos a Han Yul que le dice a sus amigas si quieren ir al karaoke. Todas dicen que sí deberían ir, pero Yui dice que no, no quiere ir al karaoke, ella quiere ir de compras. Por lo que las chicas le dicen que sí, tiene razón, es mejor ir de compras que ir de karaoke. Han Yul les pregunta a sus amigas si debería comprar este bolso, ya que le parece bonito. Pero Yui le dice que no es un bolso tan bonito, lo que hace que las otras chicas también digan lo mismo. Y Han Yul no compre ese bolso. Al siguiente día vemos que Han Yul observa que Yui se compró un bolso igual al que ella quería comprar y que había dicho que no era tan lindo antes. Aunque Han Yul intenta iniciar la conversación con sus amigas, ellas la ignoran y le hacen de menos. ¿Por qué? Porque justo llega Hyun Suk. Han Yul ve que Yui se acerca a Hyun Suk y llega a la conclusión de que Yui es popular porque gana mucho dinero en Paprika TV. Y termina diciendo que ellos son una linda pareja, que se ven bien juntos. Hyun Suk se ve mejor con Yui que con ella. Vemos que Hyun Do le regala una caja de cigarrillos a sus compañeros. Estos se sorprenden y se preguntan, ¿por qué estás haciendo este tipo de cosas últimamente? Hyun Suk le dice que últimamente tiene mucho dinero, que si se lo está robando a alguien debe parar. Pero Hyun Do le dice que no, yo no estoy robando dinero a nadie. Él resulta que también está haciendo Paprika. Hyun Suk a saber esto se sorprende pensando que si tanto le pagan solamente por hacer directos. Hyun Do les pregunta a sus compañeros si quieren ver cómo hace directos. Lo siguiente que vemos es a Hyun Do, haciendo el ridículo y agradeciendo una donación con un baile. Todos se quedan onadados al ver esto. Resulta que con este directo Hyun Do hizo 40.000 Won. Hyun Do dice que es difícil hacer eso y les pregunta a sus compañeros si quieren intentarlo. Pero pues ellos le dicen que no, Hyun Do se sienta a buscar algún stream de videojuegos o algo. Mientras dice que es muy difícil sacar el dinero a las personas. Mientras busca un stream, se da cuenta de que Han Yul está haciendo Paprika y que acaba de recibir 1.000 Moon Ballons. Mientras que Hyun Do solo con su transmisión consiguió 400 Moon Ballons. Han Yul se sorprende y dice que ya hizo 1.000.000 Won. Se pregunta que si acaso eso está bien. Y se da cuenta de que una persona llamada Gam Nan Landlord le ha dado más de 500.000 Won. Han Yul obtuvo mucho más dinero que Hyun Do en su primer día haciendo stream. Han Yul le agradece a todos y sobre todo a Gam Nan Landlord. Y se dice a sí misma que con todo este dinero Hyun Suk solo va a ser de ella. Vemos que Yui también está en stream. Se da cuenta que sí está recibiendo muchas donaciones y todo. Pero se pregunta por qué Gam Nan Landlord no está en el stream. Pero ella está alegre en parte de esto ya que resulta que aunque le daba dinero ya se estaba haciendo algo incómodo y desagradable. Luego del directo Yui está fumando un cigarrillo mientras dice que está cansada y se pregunta si debería tal vez mudarse. Pero es interrumpida por este chico que le dice que por cuánto tiempo más va a tener que estar escondido. Pero Yui le dice que sea paciente. Que si le dice a sus fans que tiene novio ellos van a dejar de hacerle donaciones. Y le da la billetera que Hyun Suk había rechazado antes. El chico le agradece y dice que sí va a ser más paciente. Este chico es el jefe de la preparatoria Yan. Yui ya se está aburriendo de este chico y se pregunta qué estará haciendo su Hyun Suk. Pasamos al departamento de arquitectura donde Moon Jae dice que es normal porque es su primer amor. Que mejor deje de llorar Daewon. Moon Jae le dice que el primer amor es así. Que todos los chicos pasamos por lo mismo y básicamente hacemos cosas estúpidas por amor. Vasco al escuchar esto solo llora una lágrima como de costumbre. Dando a entender que nunca estuvo en una relación antes. Vemos a Hyun Suk hablando con Yui. Hyun Suk le pregunta qué opina sobre la gente gorda. Pero Yui le dice que eso no importa. Que si es una persona gorda, flaca, fea, guapo. Todos somos seres humanos. Hyun Suk solo ha pensado en Yui estos días. Ni él sabe por qué. Solo sigue pensando en ella. Solo quiere verla. Cuando ve a Yui él se sienta atontado. Piensa que Yui es una chica diferente a las demás. Una chica inocente y amable. Yui mira a Hanyul con una cara de Ja ja, Hyun Suk es mío estúpida. Vemos como a Dudua solo le están viendo a tres personas en Paprika. Hyun Suk y Jiho le dicen que es una pena. Ya que rapea muy bien. Y Jiho da la idea de que le pida a Hyun Suk que cante con él. Así se vería su audiencia. Pero Dudua dice que no puede pedirle algo así. Que por su culpa a Hyun Suk pasó un mal momento en el festival. Que él ya hizo mucho por él. Dudua dice que ya no puede causarle más problemas. Vemos que Yui está enojada. Se pregunta que desde cuándo Hanyul es tan popular en Paprika. Se da cuenta que si ella sigue este paso en poco le va a alcanzar. Y además se da cuenta que Hanyul está robando sus frases. Resulta que nombraron a Hanyul la mejor BJ cuando solo ha hecho stream por una semana. También se da cuenta que Gamnan Landlord se fue con Hanyul. Pero agradece a Dios que se haya ido. Ya que parecía que quería comprarla con Moon Ballons. Yui llega a la conclusión que tiene que ser más tierna. Al hacerlo se da cuenta que sigue recibiendo Moon Ballons. Se ríe de sus seguidores mientras dice que siempre le van a dar dinero. ¿Por qué? Porque es linda. Dudua sigue rapeando en Paprika. Pero la gente solo se sigue volando de su físico. Dudua se siente mal ya que cada vez tiene menos espectadores. Pero como hay pocas personas que le apoyan decide que tiene que seguir haciéndolo. Dudua se da la vuelta y se encuentra Hyun Suk. Este le dice que vino a verle de camino a casa. Y que entró ya que la puerta estaba abierta. Le pregunta si acaso está haciendo una transmisión en vivo o algo así. Dudua sorprendido escucha que a Hyun Suk le dice. Que si le dejes estar junto a él en el stream. Que podrían cantar la canción que cantaron en el festival. Dudua solo dice que él es un buen chico. Y le dice que lo hagan. La gente que antes había entrado a burlarse. Entran de nuevo al stream. Pero al ver a Hyun Suk se sorprenden. Y empiezan a donar muchos Moon Ballons. El chisme de que hay un chico muy guapo en Paprika. Se expande rápidamente. Vemos que alguien encuentra el stream. Esta persona es Kin Lala. Ella reconoce a Hyun Suk. Y se pregunta si encontrarse de nuevo con él. Es acaso el destino. Por lo que empieza a enviarle muchos Moon Ballons. Pero hay alguien con un nombre raro. Que también está enviando muchos Moon Ballons. Kin Lala se enoja. Y dice que va a donar mucho más. Ya que tiene demasiado dinero. Que no va a perder. Pero luego de esto vemos que ella perdió todo su dinero. Y bueno también perdió la pelea de donaciones. Contra esa persona. Vemos como Yora. Mira se pregunta. ¿Por qué no puedo salir con un chico guapo? Luego de esto descubrimos. Que quien estuvo compitiendo con ella en donaciones. Era Yae Yeol. Resulta que ese día Hyun Suk generó más de 1.900.000 Won. Alrededor de unos 1.750 dólares. Obviamente él está sorprendido y algo asustado de esto. Pasamos a ver al Hyun Suk gordito. Vendiendo una botella de alcohol a este tipo. Hyun Suk se despide. Y también descubrimos que lo que ganó hoy con paprika. Es equivalente al salario que gana mensualmente trabajando en la tienda. También piensa en qué va a gastar ese dinero. Ya que Dude Wall le iba a dar todo el dinero. Pero Hyun Suk no quería aceptar. Así que Dude Wall al final dividió las ganancias en dos. Hyun Suk dice que le comprará un regalo a su madre. Y con el resto del dinero tal vez debería comprarle un regalo a Yui. Hyun Suk se sonroca solamente al pensar en ella. Unos clientes llega. Y Hyun Suk se da cuenta de que es Yui con un chico. Hyun Suk se pregunta. ¿Quién es ese chico? Piensa que es su hermano. Y que vino con él ya que es de noche. Hyun Suk se tranquiliza un poco con esto. Pero ve que están comprando preservativos. Y se pregunta. ¿Por qué están comprando eso? Yui se da cuenta que Hyun Suk le está observando. Y le dice que por qué le está observando. Si es primera vez que le compran eso o qué. Que es un maldito cerdo. Hyun Suk se pone triste. El chico le dice a Yui que entonces mejor no lo compren. Ya que igual se siente mal usarlos. Hyun Suk en su cabeza intenta buscar una respuesta. Se pregunta si acaso será su gemela malvada. El chico observa a Hyun Suk. Y le dice que lo mira a él y no a su chica. Le dice que deje de pensar en cosas raras mientras observa a Yui. Hyun Suk le ignora. Mientras ve que Yui dice que es alguien desagradable. Hyun Suk aún no puede creer que sea Yui. El chico le pregunta si acaso le está ignorando. Pero Hyun Suk en su mente no puede creer que Yui. La chica linda. La chica inocente. Que todo el mundo conoce. Que él conoce. Que le dijo que todas las personas son seres humanos. Sea de esta forma. Hyun sigue anonadado. El chico que acompañaba a Yui se da cuenta de que Hyun Suk le está ignorando. Por lo que le va a dar una buena cachetada. Pero Hyun Suk esquive esa cachetada. Los dos se sorprenden. Hyun Suk sigue perdido en sus pensamientos. Mientras que el chico piensa que. ¿Cómo es posible que haya esquivado su cachetada? Si él ha sido luchador durante 10 años. El chico le grita. Haciendo que Hyun Suk vuelva a la realidad. Le dice que fue suave antes. Y procede a golpearlo. Hyun Suk solo se pregunta que por qué le va a golpear de repente. Pero antes de que el puño golpea a Hyun Suk se escucha un. Oye. Al darse la vuelta resulta que el que acababa de detenerlo es Jin Sung. El chico pregunta. ¿Quién eres tú? Yui le dice que él está en su clase. Jin Sung se da cuenta que ella es Yui. Se pregunta si su novio es un mafioso o algo. Se pregunta que por qué iban a golpear al Hyun Suk gordo. ¿Acaso Hyun Suk siempre lo golpean de esa forma? Recuerda todas las veces que lo golpeó. Y le dice al novio de Yui. Que por favor no golpea al chico gordo. Que le debe algo. Le dice que realmente es desagradable cuando alguien te golpea. El novio de Yui pregunta si le está menospreciando. Diciendo que los niños hoy en día no tienen respeto. Jin Sung se da cuenta de algo. La billetera que ese chico lleva ya la ha visto antes. Le dice a Yui que es una descarada. Que incluso cuando tiene novio esa billetera había intentado dársela antes a Hyun Suk. Yui le dice que ¿De qué demonios estás hablando? El novio le detiene. Y le dice a Jin Sung que siga hablando. Le dice que hay un chico muy atractivo en su clase. Y Yui le estaba dando esa billetera de regalo. Pero él la rechazó. Resulta que hasta los pantalones que tiene puesto eran primero un regalo para Hyun Suk. Yui dice que está mintiendo. Que Jin Sung le quiere y por eso dice esas cosas. Pero Jin Sung dice en su mente que Mi Jin es mucho más linda que ella. El chico pregunta que ¿Cómo sabes toda esa información? Jin Sung solo le dice que se sienta detrás de Hyun Suk. El chico llama a Yui. Yui le pregunta si acaso no confía en ella. Que ya se lo había prometido. Que no lo iba a volver a hacer. Que solo lo tiene a él. El chico golpea a Yui. Jin Sung y Hyun Suk ven sorprendidos hasta el acto. Yui empieza a sollozar. Mientras el chico le dice que se calle de una vez. Y le pega una patada en el suelo. Ya que al parecer es la segunda vez que ella le engaña. Le aplaza la cabeza mientras le sigue pateando. Hyun Suk está sorprendido de esto. Y tiene miedo de lo que está pasando. Pero Jin Sung habla y pregunta que si de verdad está golpeando a su novia. Dice que los dos son una basura. El chico le dice que realmente está enojado. Vemos en el suelo a Yui y Soyo Sar. Y Hyun Suk solo piensa en llamar a la policía. Pasamos a la siguiente escena. Cuando vemos que Han Yul en directo agradece a Gam Nan Nan Lor por sus donaciones. Han Yul se porta de forma más tierna con él. Ya que sabe que es un seguidor con mucho dinero. Pero detrás del monitor hay alguien pensando que Han Yul es alguien muy inocente. Esta persona es Gam Nan Nan Lor. Él piensa que Han Yul está loca por él. Su casa es un desastre. Él dice que aunque le quedan 60 mil bonds de dinero de emergencia. Y que aún le quedan algunos Moon Ballons. Y que puede comer solo pideos instantáneos. Que no piensa perder a Han Yul. Dice que ella es mejor que Yui. Dice que aunque fue a la casa de Yui. Ahí estaba ese mafioso. Por eso no pudo hacer nada. Han Yul pregunta que ¿Por qué tienes tanto dinero? Él miente en el chat. Y dice que tiene varios negocios pequeños. Este acosador culpa a la sociedad y a sus padres por ser así. Por tener un inválido como padres que la sociedad le discrimina. Dice que el gobierno no apoya a los chicos talentosos como él. Otra persona dona muchos Moon Ballons. Este chico solo se dice a sí mismo que no va a perder a Han Yul. Que usará todo su dinero de emergencia. Un hombre no puede perder el orgullo frente a la chica que quiere. Han Yul le agradece por las donaciones. Mientras ese se da cuenta que él es reconocido. Se pregunta ¿Qué debería hacer mañana? Él debe obtener dinero de alguna forma para darle Moon Ballons a Han Yul. Dice que no es un desperdicio. Que Han Yul de verdad le quiere. Dice que no quiere trabajar porque es una persona talentosa. Y dice que una persona talentosa no debe trabajar. Pero recuerda que necesita dinero. Y mientras dice esto también recuerda la cuenta de ahorros con la pensión por discapacidad de su padre. Vemos que Han Yul dice que va a tener que casarse con él a este paso. Que él lo ama. Este señor solo dice que también le ama a través de su monitor. Y piensa que cuando se case con ella igualmente todo el dinero va a ser de él. Volvemos a ver a este chico que le dice a Jin Sung que ha pasado un tiempo desde que se ha enojado. Le dice que se acerque, que no le va a golpear, que se acerque. Y es cuando intenta darle un golpe sorpresa. Pero Jin Sung detiene su golpe. El chico se sorprende y se avergüenza. Dice que si está asustado, que solamente era para darle un buen susto. Que aquí va el golpe real, el cual Jin Sung esquiva. Yui ve lo que está pasando. Jin Sung se da la vuelta y le pregunta a Yui si acaso es cercana a mi Jin. Ella le dice que no, que no son cercanas. Jin Sung le dice que entonces está bien. Ella nunca lo vio esa noche. Entonces dice que solo lo ve echar de aquí. Él nunca estuvo en esta pelea. Dice que los hombres que golpean a las chicas no son buenos. El chico intenta golpear a Jin Sung. Pero este le da un golpe en la cara que le rompe las gafas. Yui y Hyun Suk observan a estos sorprendidos. El chico viendo a Jin Sung desde el suelo dice que no pudo ver su golpe. Jin Sung dice que duele, ¿verdad? Cuando alguien te golpea. El chico intenta acercarse a Jin Sung. Pero ese le pega un jab super rápido. Lo intenta de nuevo pero Jin Sung lo vuelve a golpear. El chico se pregunta que quién es este. Que ni siquiera puede ver sus golpes. Hyun Suk sorprendido de la velocidad. Se pregunta que cómo pudo él haber esquivado sus golpes antes. Se da cuenta de que este golpe es diferente al derecho que Jin Sung le había enseñado. Se pregunta si es otra técnica de boxeo. Ya luego aprendió que ese golpe se le llama jab. Jin Sung da un paso para atrás. Y da un golpe con la rotación de su cuerpo. Hyun Suk se pregunta qué clase de golpe es este. El chico es golpeado y cae al suelo. Hyun Suk y Yui se sorprenden de lo que acababa de hacer Jin Sung. Esa era la primera vez que Hyun Suk observaba un gancho. El chico se retuerce en el suelo. Y Jin Sung solo le dice que no importa lo que haga una chica. Nunca debes golpear a una. Yui solo observa a Jin Sung. Luego de esto Jin Sung dice mal un dicho. El cual aunque lo diga va a sonar raro ya que es un juego de palabras coreano. También se da la vuelta y le dice a Yui que mantenga lo que él hizo hoy en secreto. Y le dice a Hyun Suk que ya no le debe nada. Que si aún cree que es injusto puede golpear una vez. Pero que es su culpa por haber sido tan pegajoso con Mi Jin. También dice que los lentes de sol también son anteojos. Que si él lo hubiera visto seguramente habría hecho un escándalo. Entonces es cuando vemos a Vasco. Que él estaba entrenando y mientras entrenaba le da una picazón en las orejas. Pero no puede hacer nada. Así que empieza a llorar. Vemos que el señor que acosa a Han Yul. Usó todos los ahorros de su padre. Ahora ya no tiene dinero para cargar Moon Ballons. También dice que Han Yul últimamente es indiferente con él. Que otros intentan robársela. Dice que Han Yul no puede hacerle esto después que le dio todo su amor. Que no quiere que los separen. Piensa que ella le traicionó. Que es igual a Yui. Que es una mala chica. Que se aprovecha de los chicos como él. Él no puede perdonarla por esto. Han Yul va a detener la transmisión. Y el señor al ver de nuevo a Han Yul llega a la conclusión de que es hora de que se vean en persona. Saca una captura al screen antes de que Han Yul lo acabe. Hace un acercamiento a una ventana de su habitación. Y usando el internet busca señales como esa. Luego de investigar por un rato. Los resultados van disminuyendo. Hasta dar con la casa de Han Yul. Dice que está listo para verla. Que está listo para que se casen y ella sea su esposa. Vemos a Han Yul lleno a la escuela. Mientras se dice a sí misma que si se esfuerza le va a ganar a Yui. Y piensa que va a tener a Hyun Suk solo para ella. Pero su acosador ya la encontró. Pasamos a una escena en la que vemos a Han Yul en su casa. Quien le pregunta a su madre si ya lavó su ropa sucia. Ella le dice que sí. Que si acaso no está en la cesta de ropa. Descubrimos que últimamente se le han estado perdiendo muchas cosas de Han Yul. Y vemos como el acosador está observando a Han Yul desde la calle. Mientras huele su ropa sucia. Pasamos a la tienda donde Hyun Suk aún no puede creer lo que pasó hace unas horas. Él no sabía que Yui tenía una personalidad como esa. Hyun Suk solo quiere irse a casa y descansar. Ya que su corazón está muy confundido. Pero justo entra alguien a la tienda. Es el acosador de Han Yul. Hyun Suk nos cuenta que él viene todos los días y compra alcohol. Hyun Suk se dice a sí mismo que nunca va a ser un adulto como él. Hyun Suk se pregunta qué es lo que está viendo esa persona en el celular. Y se da cuenta de que está viendo a Han Yul. Mientras se pregunta por qué estás viendo el directo de Han Yul. Este le da una mirada atemorizante. Hyun Suk se asusta. Le da rápido la bebida. Pero Hyun Suk se da cuenta de que algo anda mal. Vemos que Han Yul salió de noche a sacar la basura. Luego de arrojar la basura se pregunta si acaso no puede llamar a alguien por celular. Ya que bueno, está muy oscuro. Han Yul escucha una voz. Es la voz de su acosador. Este le dice que necesita ayuda con unas direcciones. Han Yul se asusta y se da cuenta de que esto es muy sospechoso. Y asegura que él debe ser un pervertido. Que mejor se aleja. Se escucha que alguien grita el nombre de Han Yul. Es Hyun Suk quien le dice que huya. Han Yul está sorprendido y se pregunta. ¿De dónde conozco yo a este cerdo? ¿Cómo conoce mi nombre? Dice que ambos son desagradables. Pero Hyun Suk le vuelve a decir que huya. Que ese señor tiene un cuchillo. El acosador va a atacarlos. Hyun Suk sabe que está enfrente de Han Yul. Sabe que debe evitar el ataque. Pero si lo hace Han Yul va a ser asesinada. Se pregunta. ¿Qué debería hacer? Parece que ya es demasiado tarde. Pero en ese instante como un rayo recordó a Jin Sung. Y Hyun Suk hace un yap. El cual desarma al acosador. Todos se sorprenden. Ahora lo siguiente que debe hacer. Es el gancho que hizo Jin Sung. Hyun Suk falla este ataque. Que un gancho es poderoso. Pero tiene poco alcance. El acosador le pregunta. ¿Quién eres tú? Han Yul es solo mía. Hyun Suk tira al suelo a Han Yul para protegerla. Mientras el acosador se acerca a ellos. Han Yul se pregunta. ¿Qué debería hacer? Y recuerda que este cerdo que le está salvando. Es el que se llevó a Hyun Suk en esa ocasión. Lo recuerda todo. El acosador dice que esto es una ejecución. Mientras vuelve a coger el cuchillo. Va a atacarlos. Pero justo antes de que esto ocurra. Alguien le lanza una pesa. Sorprendidos Han Yul y Hyun Suk observan. Que quien lanzó esa pesa. Es Vasco. El cual le dice a Hyun Suk. Que es una persona genial. Y que le agrada. El acosador en el suelo se retuerza del dolor. Mientras dice que los va a matar a todos. Que esto es una ejecución. Vasco dice que lo vio todo. Que es un bastardo. Y que debería golpearlo. Resulta que antes de que todo esto pase. Hyun Suk se dio cuenta. Que ese señor estaba viendo el video de Han Yul. Mientras tenía un cuchillo en su mano. Pensó en llamar a la policía. Les dio la dirección y todo. Pero después de tantas preguntas. Se dio cuenta que no puede confiar en ellos. Se pregunta. Si acaso no hay alguien que le pueda ayudar. Y entonces recuerda a Vasco. Se pregunta. Si contestará el número que le había dado antes. Vasco contesta la llamada. Y pregunta. Que donde está el villano. Hyun Suk le dice. Que es cerca de la tienda. Pero antes de decirle la dirección exacta. Se da cuenta que el acosador. Ya se acercó a Han Yul. Por lo que suelta su teléfono. Y deja a Vasco preguntando en la línea. Resulta que Vasco corrió por todo el vecindario. Y corrió con la pesa en la mano. El hombre se levanta del suelo. Y dice que no permitirá. Que se lleven a Han Yul. Y que le separen de él. Dice que le dio muchos Moonballons. Al señor dice que siempre abusan de él. Que él no ha hecho nada malo. Mientras ataca al aire. Pero Vasco detiene el ataque. Y agarra del cuello al acosador. Vasco le dice. Que no puede usar un cuchillo. Haciendo que él suelte el arma. Han Yul se pregunta. Si acaso esa persona es. Gamnan Landlord. Vasco le dice. Que apriete los dientes. Pero alguien le detiene. Es el padre del acosador. Le dice. Que por favor espere. Que por favor le perdone. Que es su único hijo. Que no sabe lo que ha hecho mal ahora. Pero que por favor le perdone. Vasco suelta al acosador. El acosador le dice a su padre. Que por qué le siguió. Que solo lo va a avergonzar. Que es lo que hará. Si Han Yul empieza a odiarle de la nada. Dice. Que nada sale bien por su culpa. Pero el padre. Agarra la pierna de Vasco. Y le dice. Que por favor perdona a su hijo. El acosador. Solo le dice que se pierda. Que es lo que has hecho por mi papá. Hyun Suk. Al verlo. Se ve a sí mismo. El acosador dice. Que le ignoran por como se ve. Que todos son prejuiciosos. Y nadie le respeta. Que todos le discriminan. Que todos seamos iguales. Hyun Suk. Llegó a simpatizar con el acosador. Pero Vasco. Al verlo. Le dice que no le entiende. Que él no debería culpar a otros. Le pregunta. Si alguna vez ha intentado hacer algo. Por su propia cuenta. Hyun Suk. Abra en los ojos con esta frase. El acosador. Le dice a Vasco. Que una persona como él. No lo entendería. Que la gente como él. No puede superarse a sí misma. Que ni siquiera vale la pena intentarlo. Pero Vasco. Le dice que sí. Él lo superó. Las palabras de Vasco. Como vieron a Hyun Suk. La policía llega a la escena. Aunque llegaron tarde. El padre le dice a la policía. Que por favor perdona a su hijo esta vez. Pero el policía. Se lleva la acosadora arrestado. Vasco. Le pregunta a Hyun Suk. Si se encuentra bien. Que ahora le conoce mejor. Han Yul. Salta a abrazar a Hyun Suk. Y le pregunta. Si está herido. Mientras llora. Vasco. Al ver esto. También llora una lágrima. Finalmente. La noche había acabado. O eso parecía. Ya que Hyun Suk. Olvidó que dejó la tienda de conveniencia. Sin nadie que atendiera. Por lo que la noche. Fue un poco más larga para él. Al siguiente día. Vemos a Hyun Suk. Con su cuerpo perfecto en clases. Pensando las palabras. Que dijo Vasco. Han Yul saluda a Hyun Suk. También descubrimos. Que ella dejó paprika. Resulta que no tiene dinero. Ya que le dio todo lo que ganó a su padre. Pero a Han Yul. No le importa eso. Han Yul le pregunta a Hyun Suk. Que si acaso sabe donde llega su amigo el gordito. Él le dice que si sabe. Y le pregunta que por qué quiere saber eso. Han Yul se golpea a sí misma. Diciéndose en la mente. ¿Por qué pienso en ese cerdo? Cuando tengo enfrente a Hyun Suk. Que debe estar loca. También vemos a Yui. Que se acerca al pupitre de Hyun Suk. Todos al verla se preguntan. ¿Qué le pasó en la cara? Hyun Suk le pregunta. ¿Qué es lo que quiere a Yui? Jin Sung. Al ver esto. Dice que incluso luego de lo que pasó ayer. Aún sigue tras Hyun Suk. Es una persona perseverante. Yui traje un pañuelo. Y dice que es para ti. Jin Sung. Jin Sung se sorprende. Yui le dice que terminó con su novio. Y le agradece por lo de ayer. Pero Jin Sung le dice que. ¿De qué estás hablando? ¿De acaso se vieron ayer? Mientras mira a Mi Jin. Yui pide perdón. Y pregunta que si acaso era un secreto. Vemos el chat de Dudua. En el cual ya no le insultan. Y tiene 52 espectadores. Dudua está empezando a ser reconocido. Yui al salir de la escuela. Piensa en Jin Sung. Y como él de verdad quiere a Mi Jin. Yui escucha que le llaman. Es Jong Un. Ella le pregunta. ¿Quién eres? Pero él le dice que no tiene que asustarse. Que no es un extraño. Que está allí por negocios. Vemos como Jin Sung le dice a Mi Jin. Que no es lo que piensa. Que no pasó nada. A lo que Mi Jin le dice. Que por qué le cuenta eso. Si no son tan cercanos. Vemos al ex de Yui. El cual le dice a Jin Sung. Que lo va a matar. Mi Jin le pregunta a Jin Sung. Si acaso peleó de nuevo. Jin Sung le dice que no. Que no peleó de nuevo. Pero ella se va a su casa. Jin Sung se pone triste. Y también se enoja. Cuando pasa esto. Volvemos a ver a los pandilleros del capítulo anterior. Los cuales al parecer son los superiores del chico al que Jin Sung había golpeado en la tienda. Uno de ellos dice que su novia se fue. Que es mejor así. Así ella no va a ver como le avergüenzan. También ven como Jin Sung está llorando. Por lo que se empiezan a reír de él. Ellos ya le iban a atacar. Pero Jin Sung está muy enojado. Ellos se preguntan si ya han visto antes a este tipo de otro lugar. Jin Sung se da la vuelta. Los pandilleros le reconocen. Jin Sung les dice que es su culpa que se haya ido Mi Jin. Que ya no tiene nada que perder. El ex de Yui le pregunta si acaso no puede ver la situación en la que está. Le pide a sus compañeros que lo atrapen. Pero Jin Sung les dice que vayan a por él. Que hoy ya no tiene más paciencia. Los pandilleros intentan disculparse. Pero son golpeados otra vez por Jin Sung. Ya en el suelo los pandilleros dicen que nunca más van a volver a esa escuela. Al siguiente día Jin Sung le pregunta a Nan Su. Si puede ayudarle a comprar unos Jordan Edición Limitada en una página de reventa. Ya que no ha logrado obtenerlas. Que por favor le ayude a comprarlas. Pero desde el punto de vista de Nan Su entendió que si no encuentra unas zapatillas para Jin Sung. Este le va a matar. Entonces Nan Su se lo toma como una orden. Ya en la página web se pregunta que como puede Jin Sung comprar cosas con este presupuesto tan barato. Que los tenis que él quiere los usa DJ. Que son bastantes premiums. Que aunque intente comprarlos con el presupuesto que le dio Jin Sung. Es algo imposible. Nan Su no tiene más opción que rogarle a los vendedores. Pero aunque rogaba a los vendedores. Ninguno aceptaba. A este paso él va a tener que agregarle su propio dinero para poder comprarle las zapatillas. Hasta que encuentra a alguien que acepta venderle los zapatos a un precio más barato. El vendedor pregunta si podría enviar los zapatos por correo. Pero Nan Su dice que no puede usar el correo. Que una vez compró una cámara y recibió un ladrillo. Y además de eso es el dinero de Jin Sung que no se puede arriesgar. Debe recoger los zapatos en persona. El vendedor le pregunta si pueden hablar por acá o tal. Una app como Whatsapp para que me entiendan. Nan Su se aprovecha de esto para ver quién es. Y descubre que es una chica muy linda. Hablan por el chat y al final le convence para que pueda ir a recoger los zapatos. Nan Su está muy feliz ya que gracias a esto podrá conocer a una chica muy linda. Y en la escuela Jin Sung le pregunta a Nan Su si acaso él va a ir a recoger los zapatos. Que no es necesario que lo haga. Pero Nan Su le dice que lo va a hacer ya que le está ayudando y además así puede diferenciar la mercancía real de la falsa. Al final Jin Sung termina aceptando esto. Nan Su solo piensa que ahora Jin Sung le debe algo. Pero en verdad Jin Sung solo le deja ir porque ha trabajado duro. Ya en el punto de encuentro Nan Su se ha puesto a hombreras, plantillas de zapatos, entre otras cosas. Para verse más atractivo. Siente que está usando el traje de Iron Man. Alguien llama a Nan Su. Resulta que sí, es la chica de la publicación. La chica es muy linda. Mientras Nan Su le dice que vayan a comer algo para hablar sobre los zapatos, dos chicos intersectan. Le dicen que mira hacia adelante, que sonría y le amenazan diciéndole que si habla o pide ayuda de alguna forma, está muerto. Nan Su cayó en la trampa desde el inicio. Se llevan a Nan Su a un callejón. Ese está muy asustado. Vemos a los estafadores y al líder de estos. El líder de ellos está contando el dinero. Ellos tomaron todo el dinero de Jin Sung. Nan Su desearía que esto fuera una pesadilla. La chica le dice a Nan Su que no estaba hablando con ella, que en realidad ellos solamente usan su foto. La chica le dice al líder que por favor deje de usar su foto para estas estafas. Pero él le ignora y termina de contar todo el dinero. Aquí es cuando Nan Su se da cuenta que este chico fue quien lo contactó. El chico está usando los zapatos que quería Jin Sung. Nan Su se pregunta qué debería hacer. Que ese dinero es de Jin Sung. Uno de los estafadores amenaza a Nan Su. Le dice que si acaso sabe lo que le va a pasar si les reporta. Que ellos ya vieron su dirección, su nombre, su escuela, toda su información. Le dicen que una vez se vayan, cuenta hasta 100 y de ahí ya se podrá ir. Pero Nan Su no puede permitir que se lleven el dinero de Jin Sung. Él no puede permitir esto porque piensa que Jin Sung le va a golpear si lo hace. Le dice a los estafadores que por favor esperen. Que dejen pasar esto solo una vez. Que no es su dinero. Pero intenta asustarlos diciéndoles que es una persona muy temible. Que es un boxeador. Un chico realmente aterrador el dueño del dinero. La chica piensa que Nan Su es un idiota. Que debería haberse ido cuando pudo. Los estafadores le preguntan a Go Jin qué deberían hacer. Este dice que por esta razón no debe sonreír a los niños. Y le pregunta si acaso él se ve gracioso. Que le iba a enseñar el significado de ser aterrador. Ya en la escuela vemos que Jin Sung y Hyun Suk están sorprendidos. A Nan Su le robaron todo y le dieron una golpiza. Nan Su piensa que lo van a golpear de nuevo. Y que va a tener que reponer todo el dinero. Pero Jin Sung su le dice que debería haber sido aterrador. Que tuvo que haber ido con él. Que todo esto pasó por su culpa. Nan Su está conmovido de la amabilidad de Jin Sung. Pero también Jin Sung le dice que ojalá que no esté mintiendo para qué hace con el dinero. Justo llega Yui. Y le pregunta a Jin Sung que de qué están hablando. Luego de explicarle lo que pasó. Yui pregunta si acaso ellos siguen usando la misma cuenta con la que le estafaron. Nan Su dice que sí. Y le muestra la cuenta. Yui pregunta que si es una chica. Pero Nan Su le responde que no. Que pensaba que era una chica. Pero en verdad eran varios chicos. Jin Sung luego de escuchar esto. Dice que ya entiende todo lo que ocurrió. Yui dice que busquen el número de teléfono en la página. Al hacer esto salen todas las ventas fraudulentas que este grupo ha hecho. Y Yui dice que deberían contactarlos de nuevo. Y hacerse pasar por clientes. Jin Sung pregunta que si entonces podrá ver a los que le robaron el dinero. Pero le dicen que primero cambie la foto que tiene Jin Sung de perfil. Que necesita un rostro como el de Nan Su para atraer a los estafadores. Como Ji Ho iba de paso. Le dicen que mira hacia acá. Y le toman una foto. La cual van a usar de foto de perfil. Ji Ho en su mente dice que no tiene idea de lo que están haciendo. Pero que se sienta muy desagradable. Hyun Suk ve a Ji Ho. Mientras que Jin Sung pregunta si solo tiene que decir que quiere comprar algo. Le dicen que sí. Y que diga que quiere recogerlo en persona. Hyun Suk le pregunta a Yui. Que como sabe tanto de este tipo de cosas. Ella le responde que su último novio solía estafar así a la gente. Que si no fuese por Jin Sung seguiría con él. Pero Jin Sung se preocupa ya que no quiere que Mi Jin piense cosas que no son. Hyun Suk le pregunta que si su novio hizo todo eso. ¿Por qué le observaba? Ella dice que bueno. Él era lindo. Y que tenía miedo ya que él era mayor. Pasamos a ver al grupo de estafadores. Los cuales dicen que esto es algo inesperado. En la foto se miraba como un debilucho. Pero resultaron ser personas muy grandes. Este chico les dice que son unos bastardos. Que se metieron con el chico equivocado. Les dice que van a pelear. Pero antes de que puedan atacar. Uno de estos chicos es pateado por uno de los estafadores. Este les dice que si acaso no pueden ver lo que está pasando. Los chicos se sorprenden. Mientras otro de los estafadores se lanza contra uno. Este dice que ha pasado mucho tiempo desde que usó Judo. Él es el más fuerte de su dojo de Judo. Luego de esto le quiebra las muñecas. El último chico que queda está sorprendido. Wojin pregunta si ahora ve lo que está ocurriendo. Que si acaso quiere continuar. Que para su información él es el más fuerte. El último chico que quedaba se lanza contra Wojin. En la siguiente escena. Vemos que Wojin está contando dinero. Encima del cuerpo golpeado del chico. La chica al ver esto solo dice en su mente que por favor. Alguien la ayude. Jinsung ya estaba listo para irse. Hyun Doi y los demás dicen que le va a acompañar. Hyun Sook los ve y dicen que ellos dan miedo. Sabe que habrá una pelea porque van a ir todos. Hyun Doi y los demás le dicen a Hyun Sook que se apure. Que primero van a ir a comer algo. Hyun Sook se sorprende de esto. Pero Hyun Sook dice que por qué van a ir todos. Que no es necesario que él iba a hacerlo solo. Hyun Sook se para de su pupitre. Mientras estaba feliz de estar en un grupo al cual pertenecer. Yae Yeo le estaba escuchando toda esa conversación. Vemos una plantación. Y a Bun Yae preguntándole. ¿Qué semilla plantaste? Vasco. Vasco dice que plantó una fruta que era deliciosa. Así que guardó la semilla. Así que cuando crezca va a compartirla con todos. Bun Yae le pregunta angustiado. ¿Qué clase de fruta plantaste Vasco? Le dice que plantó una duria. Una fruta llamada la reina de las frutas. Que a Bun Yae le dará dos. Pero Bun Yae sabe que las frutas tropicales no crecen en Corea del Sur. Y también sabe que no puede decirle esto a Vasco. Vasco ve al grupo de Hyun Sook con los demás chicos. Y les pregunta que a dónde van. Ellos le explican todo. Y de paso Vasco pregunta si al chico al que golpearon lo lastimaron mucho. Le dicen que sí. Que también está triste. Por lo que Vasco dice que va a ir con ellos para detener a sus chicos malos. Bun Yae dice que ya que va debería llevarse a los demás chicos. Pero Vasco le dice que no. Que se quede regando la semilla en paz. Que no se metan en peleas. Jin Sung al ver esto le dice a Hyun Doi y a los demás. Que ellos tampoco van a ir. Que solamente irá a él y Hyun Sook. Todos están de acuerdo. Menos Hyun Sook el cual dice que deberían ir todos. Pero Jin Sung le dice que va a ser difícil provocarlos si van muchos. Bun Yae al verlo se da cuenta que no tiene de qué preocuparse. Ya que bueno son esos tres. Vasco dice que ellos van a pagar el tren. Mientras Hyun Sook dice que él tampoco debería ir. Pero Hyun Sook dice que mejor vayan todos. Mientras todo esto pasa. Yui convence a Nan Sook que les diga a dónde va el grupo de Hyun Sook. Ya que ella quiere ir a ver a Hyun Sook. Al fondo Mi Jin dice que también va a ir. Que tiene que ir a ver algo a la librería cerca de allí. Sí, pero también hay alguien más que va a ir. Y a ella él está listo para ir a ayudar a Hyun Sook. Han llegado al punto de encuentro. Aunque muy temprano. Por lo que los chicos están en un café. Las personas de café se preguntan si ese chico acaso es una celebridad o algo. Pero mientras pasa esto. Resulta que hay un duelo de miradas intensas. Entre unos chicos de café y Jin Sung. Jin Sung dice que los tipos de esta área son realmente violentos. Vasco le dice que le compra otra leche. Pero Jin Sung dice que no, no quiero. Hyun Sook tenía planeado esconderse detrás del grupo de Hyun Do. Pero al final solo vinieron los tres. Jin Sung se pregunta si debería golpear a los chicos que le están viendo. Pero Vasco dice que se controle. Mientras discuten, Jin Sung se da cuenta de algo. Mi Jin está afuera. Se pregunta que por qué está aquí. Se levanta y va afuera a encontrarla. Llama a Mi Jin y le pregunta que por qué vino. Yui se alegra de ver a Jin Sung. Pero este le ignora. Y va donde Mi Jin. Yui le dice que fueron ya que quería ir a karaoke. Mi Jin dice que necesitaba un libro. Pero igual le pregunta a Jin Sung si va a ir a karaoke. Jin Sung le pregunta si ella quiere ir a karaoke. Que si es así entonces van a ir más tarde. Pero mientras hablan alguien les interrumpe. Son los chicos del café. Los cuales están buscando pelea. Jin Sung al estar con Mi Jin. Les dice que no hay que pelear. Uno de los chicos mira a Mi Jin y Yui. Y le dice a su compañero. Que esas chicas son muy lindas. Esos idiotas no se merecen a chicas como ellas. Dice que si Wo Jin viera esto. Él haría un alboroto. Jin Sung intenta convencer a Mi Jin. Que esto no es lo que parece. Pero mientras pasa esto. Llega Wo Jin. Y les pregunta a sus compañeros. Que es lo que están haciendo. Nan Su intenta decirle a Jin Sung. Que ese es el chico que tomó su dinero. Pero antes de que se dé cuenta. Es golpeado por Wo Jin. Todos se sorprenden. Wo Jin sigue golpeando a Jin Sung. Lo sigue golpeando. Hasta que este cae al suelo. Ya que recibió muchos golpes. Wo Jin le pregunta a Nan Su. Si acaso trajo a su amigo para vengarse. Todos están sorprendidos. Sorprendidos de que Jin Sung haya caído al suelo. Mi Jin le lanza una piedra a Wo Jin. Mientras llora. Y va a ver a Jin Sung está bien. Mi Jin le dice que como puede golpear a una persona así. Wo Jin nota que las chicas son muy lindas. Pero como está Hai Ri allí. No puede jugar con ellas. Mi Jin dice que va a llamar a la policía. Wo Jin luego de esto. Dice que tiene unos asuntos que atender. Que no vuelan por aquí. Y se va. Mi Jin y Yui van a ver si Jin Sung está bien. Mi Jin va a buscar a la policía. Pero Jin Sung desde el suelo le detiene. Y dice que no los reporte. Mi Jin nota que Jin Sung está sangrando. Ese le pregunta si le gusta que lo golpeen. Esta en lágrimas le dice que no. Que es un idiota. Que vayan al hospital. Jin Sung le pregunta a Nan Su. Cuánto falta para que se reúnan con ellos. Nan Su dice que falta 20 minutos. Jin Sung en el suelo. Dice que esto aún no ha terminado. Que él aún no ha perdido. Pasamos al callejón. Donde los estafadores empiezan a charlar. Wo Jin dice que vinieron los amigos del chico que estafaron ayer. Y les dio una golpiza. Llega Hai Ri. Wo Jin le pregunta si trajo al chico que van a estafar hoy. Jin Sung responde sí. Aquí estoy maldito estafador. Wo Jin al ver esto se ríe de él. Y le pregunta que si acaso trajo amigos. Mientras dice a sus compañeros que él es el chico al que acaba de darle una golpiza. Wo Jin dice que porque están aquí. ¿Acaso quieren otra golpiza como la que le dio a Nan Su? Vasco al escuchar esto se acerca a Wo Jin. Pero es detenido por Jin Sung. El cual le dice que no. Que él va primero. Jin Sung les dice a los tres que vayan a por él al mismo tiempo. Los estafadores se preguntan que es lo que está diciendo este idiota. Y notan que Hyun Suk está asustado. Uno de los estafadores acerca a Jin Sung. Hai Ri se preocupa por esto. Ya que sabe que él hace ataque sorpresa. Intenta darle una patada. Pero Jin Sung la esquiva. Y luego de esto lo estampa contra la pared. Noqueándolo al instante. Sus compañeros se sorprenden de que su compañero cayera así de fácil. Jin Sung dice que pasa el siguiente. Vasco nota que Jin Sung está cansado. Por lo que dice que ahora va a él. Pero Jin Sung le grita que no. Que él lo va a hacer. Vasco se pregunta en su mente que por qué quiere hacer esto. Pero Jin Sung ve a mi Jin. Y dice que él lo va a hacer. El otro estafador se lanza contra Jin Sung. Diciendo que como es un boxeador va a estar muerto si lo atrapa. Pero cada vez que intenta atraparlo. Jin Sung le esquiva y le da un golpe. Y dice que Jin Sung es incluso más rápido que Wo Jin. Todos están sorprendidos. Wo Jin no puede creer lo que ve en sus ojos. Jin Sung agotado dice. Siguiente. Wo Jin sorprendido nota que Jin Sung ya está en sus límites. Y al ver a Vasco y Hyun Suk piensa que como ellos no están peleando son subordinados. Piensa que si derrota a Jin Sung entonces puede ganar el combate. Pero justo cuando lo golpea Jin Sung da un golpe. Da un golpe al Blexo Solar. Así como Hyun Suk le dio en el primer capítulo. Vasco se da cuenta que Jin Sung quería acabar el combate de un golpe. El estafador cayó al suelo. Jin Sung le pregunta si le duele. Jin Sung piensa en mi Jin. Y en que ganó el combate. Que ya no es el chico que fue golpeado. Pero mientras celebraba llega un grupo de estudiantes. Ese estafador les llamó. Mientras dice que están acabados. Que no sabían que ellos eran los jefes de tercer año. Jin Sung sabe que ya no le quedan fuerzas. Pero Vasco dice que lo hizo bien. Que ahora ya puede descansar. Que ahora le toca a él. Que él se va a encargar. Jin Sung le dice que no trata de actuar genial. Los estudiantes se dan cuenta de los tatuajes de Vasco. Y se preguntan si acaso es un mafioso. Vasco dice que son unos 17 o 18 hombres. Que él puede. Además Hyun Suk está detrás de él. Así que le pide que le cuide las espaldas. Dice que va a atacar. Hyun Suk intenta detenerlo. Pero se escucha una voz que pregunta. ¿Qué es esto Vasco? No nos dejes atrás. Vasco reconoce a Bunyai. Dice. Con que estás aquí. Bunyai le dice que descanse. Que ellos se van a encargar. Wo Jin se sorprende. Dice que reconoce esa marca. Que es un grupo de monstruos del primer año del sector oeste. Los nudillos ardientes. Wo Jin ve aterrado como los nudillos ardientes. Acaban con todos sus compañeros. Se da cuenta que no se preocupó de ese tipo. Se pregunta si él es el líder de los nudillos ardientes. Vasco le pregunta a Bunyai. ¿Cómo fue que supo dónde estaba? Bunyai le dice que debido al poder de la amistad. Que existe un lazo invisible entre ellos dos. Vasco se conmueve con esas palabras. En realidad Bunyai le instala una aplicación de parejas a su teléfono. Para ver dónde está mediante el GPS. Vasco le dice a los nudillos ardientes. Que ellos no tenían que venir. Pero ellos le dicen que no diga eso. Que este es el poder de la amistad. En verdad ellos no querían regar la semilla de Durian. Ya que no tiene sentido regarla. Vasco dice que está bien. Pero como no tienen casco. Se regresarán a pie. De la nada agarran a Vasco por la espalda. Ese tipo dice que va a destrozar sus hombros. Si sus compañeros no se detienen ahora mismo. Vasco se libera del agarre. El tipo no puede creer que exista alguien con esa fuerza. Que él es un monstruo. Vasco le dice que no se crea tanto. Y le hace la pinza de Hércules. Haciendo que caiga de rodillas al suelo. Bunyai no puede creer esto. Que todos los estudiantes de segundo año cayeron. Se pregunta que dónde están los de primer año. Vemos a Yai y Eol fumando. Los de primer año estaban en camino a la pelea. Pero Yai y Eol los escuchó. Y los golpeó a todos. Llega un estudiante. Y le pregunta a Yai y Eol. Si él fue el que hizo todo esto. Que es alguien genial. Yai y Eol se levanta preocupado. Pero el chico le dice que no se preocupe. Que estaba harto de ellos. Que ellos solamente buscaban peleas. También le dice que debería dejar de fumar. Que si no sabía que cuando deje de fumar. Él va a encontrar el amor. Resulta que él y su amigo conocieron a sus parejas. Luego de que dejaron de fumar. Yai y Eol. Luego de esto. Deja caer el cigarrillo al suelo. Wo Jin corre. Y sabe que tiene que escapar de este lugar. Y su único medio de escape. Es atacar al cobarde. El mente tiene que derribarlo. Y noquearlo. Y correr. Hyun Sook sabe que si se mueve. Yu y Mi Jin van a ser golpeadas. Woo Jin nota algo raro. El rostro de Vasco. El rostro de Jin Sung. Ellos no están preocupados. Hyun Sook esquiva el golpe. Hyun Sook recuerda lo que aprendió. Y le lanza un jab. Wo Jin se pregunta que por qué su jab es tan pesado. Hyun Sook dice que es hora de hacer algo. Que había fallado antes. Da un paso adelante. Y lanza un gancho. Y mientras Wo Jin está en el aire. Hyun Sook recuerda el ataque derecho directo que falló. Y dice. Esta vez no lo voy a fallar. Y se lo da en la cara. Wo Jin. Ha caído. Jin Sung se da cuenta de que Hyun Sook está boxeando. Claro. Él no sabe que él fue el que le enseñó esas técnicas. Pero Vasco se sorprende. Sabe que esta escena ya la había visto antes. Que el chico de la tienda. Él conoce a Hyun Sook. Se da cuenta que sus posiciones y hábitos son idénticos. Se pregunta. Qué clase de relación tienen esos dos. Haeri se acerca a preguntarle a Wo Jin si se encuentra bien. Y Vasco le dice que anima a su chica. Que no debería usarla solamente porque le quiere. Pero al ver como Haeri le agarra de la mano a Wo Jin. Vasco suelta una lágrima como siempre. Y le dice a los nudillos ardientes que regresarán a pie. Ya que no trajeron casco. Vemos en un auto a Jong Gong. Dice que está allí porque Yui le llamó. Pero que ellos solos se encargaron. Nudillos ardientes eh. Hay nuevas bestias apareciendo en todos lados. Pero sin duda lo más sorprendente. Fue él. Jong Gong dice que Hyun Sook ha mejorado mucho. Que ella entiende por qué lo querían vigilado. Porque él es alguien especial. El grupo de Wo Jin reconoce a Jong Gong. Este pregunta si le reconocen. Dicen que sí. Que le respetan mucho y que es un honor. Resulta que son de la misma familia. Jong Gong les dice que ya no recolecta dinero. Que ahora eso solamente lo hace Jong Go. Y que es una pena que siendo familia no haya podido ayudarles. Aunque tampoco habría podido por su trabajo. Al siguiente día en la escuela. Jin Sook le dice a Hyun Sook que estaba boxeando. Que peleen de nuevo. Pero esta vez en un ring. Jin Sook estaba usando los zapatos que quería. Obviamente se los robó a Wo Jin. Yui se acerca a Jin Sook. Y le pregunta si quiere que estudien juntos para el examen. Jin Sook le dice. Que está bien. Que no estudia. Hyun Sook sorprendido se pregunta. ¿Examen? ¿Cuál examen? Y recuerda el examen de mitad de periodo. Para el cual no he estudiado nada. Empezamos esta parte con Hyun Sook. O Daniel Park. Como prefieran llamarlo. En este capítulo como dije. Voy a usar los nombres en inglés. Y no en coreano. Daniel dice que tiene dos cuerpos ahora. Que no sabe cómo obtuvo su nuevo cuerpo. Pero lo cierto es que ese cuerpo es rápido. Es fuerte y tiene muchas capacidades. Cuando está en ese cuerpo. Se da cuenta del estado realmente patético. Que está su cuerpo original. Tal vez ese cuerpo tenga un cerebro increíble. Pero no. Resulta que el cerebro no es muy distinto al de su cuerpo original. Daniel recibe una llamada de su madre. Esta le pregunta que cómo está. Él le dice que está bien. Ella le pregunta si pronto tendrá su examen de medio periodo. Él le dice que sí. Que no se preocupe por ello. La madre le dice que entonces confía en ella. Y estudia tranquilo. Lo triste es que Daniel no ha estudiado nada para el examen. Daniel escucha cómo le piden a su madre que limpie una mesa. Ella dice que cuando termine el trabajo le llamará. Daniel se da cuenta que su madre está trabajando en un restaurante. Se da cuenta lo duro que ella trabaja por su bienestar. Se da cuenta que él no ha hecho nada bueno por ella. Desde que se cambió de escuela. Tiene que hacer bien el examen. Ahora puede hacerlo. Ya que ahora puede estudiar las 24 horas. Dice que memorizará por la noche. Ya que tiene un montón de tiempo hasta el amanecer. Pero se pregunta qué hará con el resto de materias. Así que decide pedir ayuda al mejor de su clase. Resulta que el mejor estudiante de su clase es Ye Yeol. O Ye Hong como lo vamos a empezar a llamar ahora. Daniel le pide ayuda a Ye. Y Ye acepta ayudarle. Todas empiezan a susurrar. Ye y Daniel se ven espléndidos juntos. Pero también se preguntan cómo pueden hablar. Ya que Ye solo asiente con su cabeza. Y Daniel entiende. Vemos al presidente de la clase. Preguntándose si Daniel también sería inteligente. Parecía que solo perdía el tiempo junto a Zack. O Jin Sung para los compas. El presidente se pregunta si Daniel Park estudia. También descubrimos que el presidente odia que Ye Hong sea el mejor estudiante. Daniel solo se estaba divirtiendo. Y ahora va a empezar a estudiar. Es patético. Dice que mientras Ye ayuda a Daniel. Él va a aprovechar para estudiar. Y convertirse en el mejor estudiante de la clase. Luego de clases. Daniel planea ir a la biblioteca con Duke y Ji Ho. Para que le ayuden a estudiar. Aunque las personas empiezan a susurrar. Diciendo que él es muy lindo. Y que según los rumores. A pesar de ser tan lindo. Él es muy bueno peleando. Daniel al ver su asiento. Dice que se va a cambiar el lugar. Ya que al parecer alguien dejó su comida ahí. En verdad. Esa comida fue dejada por las chicas de la biblioteca. Para que Daniel les haga caso. Descubrimos que Duke luego del festival. Obtuvo reconocimiento de su clase. Y más gente empezó a verlo en paprika. También es alguien inteligente. Ya que se posicionó como el quinto mejor de su clase. Daniel se pregunta. Que como con un estado tan parecido al suyo. Obtuvo tanto reconocimiento. Se da cuenta que quizás él culpó a los demás. Y usó eso como excusa. En vez de sacar todo su potencial afuera. Vemos a Sakili temblando. Ya que pensó que él estaría solo con Mijin. O bueno. Mira como le vamos a empezar a llamarle. Dice que otra vez vino con ella a la biblioteca. Pero que por qué razón. Todos están juntos. Que acaso esta es una reunión. Escuchamos que alguien les dice que se vayan. Es Bunyae. O bueno. Jace. Como lo vamos a empezar a llamar ahora. Jace les dice que si acaso se creen los dueños del lugar. Le dice a Vasco. Que están haciendo mucho ruido. Que si debería levantarse. Y ir donde ellos. Pero Vasco solo le pregunta. Si el poder telepata de la amistad. Funcionaría en el examen. Ya que Vasco aunque estudió. Resulta que no sabe nada para el examen. Vemos a Daniel. Que está cansado. Porque estudió desde la mañana hasta la noche. En el cuerpo perfecto. Se acuesta a dormir. Diciendo que no quiere leer ni una sola palabra más. Pero cuando se despierde su cuerpo gordito. Se da cuenta. Que aunque durmió con la mente cansada. Cuando despertó en el otro cuerpo. Su mente estaba totalmente despejada. Ahora si podía seguir estudiando. Y en el trabajo. Alguien entra a la tienda. Es Caniul. O bueno. Soy como le vamos a empezar a llamar ahora. Ella viene a visitar a Daniel. Daniel se pregunta. Que hace ella aquí. Y nos cuenta que ella no vino a comprar nada. Solo vino a pasar el tiempo con él. Se pregunta. Si acaso le sigue otro tipo raro. Daniel le pregunta. Si se puede ir. Pero ella le pregunta. En serio quieres que me vaya. O sea. Él le dice que no. Bueno. Si. Porque cree que estaría más segura en su casa. Por si fuera a pasar algo malo. Ella le dice. Que si acaso le está cuidando. O algo así. Le pregunta. Si está soltero. Que se nota que es medio flojito. Daniel se pregunta. Si acaso ella vino a pelear. Zoe se da cuenta. Que Daniel está estudiando. Y le pregunta. Que como es posible. Que vaya a clases. Y trabaja toda la noche. Él le dice. Que en verdad. Está estudiando para los exámenes de ingreso. A lo que Zoe le dice. Que entonces. Vendrá todas las noches. A ayudarle a estudiar. Ya que ella también tendrá exámenes. Dentro de poco. Daniel no confía mucho en Zoe. Pero Zoe le dice. Que ella es buena en matemáticas. Que vendrá todas las noches. A estudiar con él. Unas dos o tres horas. Aunque Zoe le dice. Que se llevará algo de la tienda. Como pago. Así fue como Daniel. Empezó a estudiar de noche con Zoe. Su horario. Básicamente es el siguiente. En la mañana. Estudia con Jay. En la tarde. Con Duke. En la noche. Estudia con Zoe. Y la madrugada. La va a usar. Para memorizarse las cosas que aprendió. Al siguiente día. Vemos que Daniel. Daniel estudia con Jay. De 8.40 M. Hasta las 4 PM. Todos dicen que ellos se ven increíbles. El presidente de la clase. También es estudiando. Pero la gente se burla de él. Diciendo que ese perdedor. Al menos hace algo bien. Jay. Le regala unos discos. Y unos libros a Daniel. Daniel. Luego de hacerle varias preguntas. Termina aceptando ese regalo. Unas chicas. Al ver esto. Hablan de los discos. Y dicen que estas son clases privadas. De un profesor. Que cobra muchísimo dinero. Daniel. Agradece a Jay. Por su ayuda. El presidente. Al ver esto. Dice que Daniel. Es un chico consentido. Pero que no sirven en nada las cosas caras. Si eres un tonto. Luego de 5 PM a 7 PM. Daniel estudia con Duke en la biblioteca. Aunque Duke se alegra de ayudar a Daniel. La gente se burla de él. Diciendo que uno se parece a un rey. Pero que el otro parece a su esclavo. Y también le dicen cerdo. Daniel sabe lo que se siente que te digan esas cosas. También sabe que Duke oye todo lo que dicen. Pero nota que no le importa que le digan cosas así de feas. Dice que Duke es una persona muy increíble. Después de la biblioteca. Va a la tienda de conveniencia. De 8 PM a 11 y media PM. Zoe intenta enseñarle las fórmulas a Daniel. Pero este dice que aunque estudiaba con ella. Era difícil concentrarse. Vemos como Zoe se despide de Daniel. Y Daniel dice que una vez. Ella se va desde las 11 y media PM. Hasta las 7 AM. Estudia más. Y memoriza todo lo que aprendió en el día. Es el primer día de exámenes. En el primer examen. Daniel se da cuenta que sabe las respuestas. Las respuestas estaban en el libro que leyó Jay. En el siguiente examen. Estaba todo lo que le enseñó Duke. Y en el tercero se acuerda de todo lo que había memorizado. El esfuerzo había valido la pena. Pero los problemas comenzaron en el segundo día. Con el examen de matemáticas. Daniel sabe que todo eso lo vio con Zoe. Pero no recuerda nada. Tiene la mente en blanco. Daniel se lamenta no haberse esforzado más. Pide perdón a su madre mientras se acuesta a dormir. Como se durmió. Despierta en su casa con el otro cuerpo. Y se da cuenta de que se quedó dormido en clases. Se pregunta si debería irse a dormir de nuevo. Pero llega a la conclusión de que mejor no. Que igual lo van a despertar cuando acabe el examen. Y de todas formas no sabía ninguna pregunta. Además que recuerda que puede intercambiar cuerpos a distancia. Ya que el primer día de clases se durmió. Y Zoe le despertó. Vemos a Daniel de costado. Viendo las fórmulas que no recordaba. Mientras se relaja. Se relaja tanto que se duerme. Al despertar a nuevo en la escuela. Se da cuenta que sabe las respuestas. Las acaba de ver. Se da cuenta que si hace el examen de esta forma. Va a poder sacar nota perfecta. Daniel le dice a Jiko que se va a dormir. Que le despierta en 5 minutos. Que si no despierta que lo haga a la fuerza. Los exámenes han terminado. El estudiante con la mejor nota fue Daniel Park. El presidente de la clase no podía creer esto. Todas las chicas le miraban diciendo que es una persona maravillosa. Daniel dice que su mamá estaría muy feliz. Porque él antes solía ser el peor de la clase. Vemos a Zach Lee el peor de la clase. El cual en su mente llama traidor a Daniel. Ya que pensaba que Daniel era más tonto que él. Vemos al presidente llorando. Todos se ríen de él. Pero el presidente en su mente solo dice que Daniel lo tiene todo. Que todo lo que él tiene es ser bueno estudiando. Cuando Daniel vio llorar al presidente. Sintió que había hecho algo mal. Vemos a Zoe que felicita a Daniel y pregunta por el cerdito. Daniel sabe que tenía que desaprobar matemáticas. Zoe estudiaba todas las noches. Duke estudiaba incluso cuando componía sus canciones. Daniel sabe que hizo trampa. Daniel llama a su madre. La madre se sorprende cuando le dice que él fue el primer lugar en la clase. Y se alegra mucho. Pero Daniel se siente muy mal. Sabe que lo que hizo está mal. Ya que todos se esforzaron muchísimo. Mientras él solo se sentó y no hizo nada. Vemos a Vasco estirarse. Pero se da cuenta de algo. Bueno, de alguien. Hay alguien corriendo. Es Daniel con su cuerpo gordito. Daniel dice en su mente que todos se esfuerzan. Y que ahora correrá 30 minutos después del trabajo. Vasco ve todo sorprendido. Mientras Daniel dice en su mente que él también se esforzará. Pero 10 segundos después vemos como ya está totalmente cansado y no puede continuar. Pasamos al siguiente día. Donde vemos que todos están bien vestidos. Incluido Daniel que está vistiendo a uno de los conjuntos de Jay. Resulta que todos van a ir a un campamento a meditar durante unos días. Daniel tenía recuerdos horribles de esos campamentos. Pero en esa ciudad ahora nadie le conoce. Siempre se solía sentar junto a su profesor. Así que se sienta de nuevo junto a él. Dice que preparó mucha música para el viaje. Mientras el profesor le ve. Mientras se pregunta si él habrá perdido alguna apuesta o algo para que se sienta ahí. Daniel escucha que le llama a Nesdo. El que le dice que se apure. Que le guardaron un asiento. Daniel se sienta allí. Mientras Jay se sienta junto al profesor. Los chicos empiezan a jugar un juego. En el cual Mira pierde. Y Zack le tiene que golpear en las manos. Pero Zack se pregunta que por qué le toca golpear a Mira. Dice que da igual que solo es un juego. Pero en vez de golpearle solo la caricia en las manos. Por lo que todos empiezan a reír de él. Daniel dice que es muy divertido compartir momentos con sus compañeros. Vamos al autobús del departamento de arquitectura. Jay dice que el ambiente está muy pesado. Ya que solo hay hombres. También notamos que Vasco tiene ojeras. Ya que no durmió de la emoción del campamento. Jay dice que se pongan a bailar. Todos le siguen a corriente. Incluido Vasco el cual se emociona. Pero justo al lado pasa el autobús del departamento de belleza. Donde Vasco ve que él y Jan. Que es el único hombre del departamento. Está rodeado de todas las chicas. Esto hace que todos en el bus del departamento de arquitectura empiecen a llorar. Vemos que el bus hace una parada. Zack llega y golpea un juego de fuerza. Y saca el nuevo récord. Pero de la nada llega Bin Jin. O conocido también como Jin Ho Bin. Llega y supera el puntaje. Este se burla de Zack. Y le dice que debería comer algo. Que cómo se puede llamar a sí mismo un hombre luego de esto. Zack nota como todos le miran. Por lo que va y supera el puntaje de Bin Jin en el juego del martillo. Aprovecha y también se burla de Bin Jin diciéndole lo mismo. Los dos empiezan a discutir. Pero de pronto llegan Vasco y Daniel. Vasco dice que él va primero. Vasco rompió el juego del martillo. Y Daniel sin querer rompió el juego de los puñetazos. Y en el baño de hombres. Vemos como Zack y Bin Jin están enojados por lo que acababa de pasar. Bin Jin le dice a un señor que está allí que deje de salpicar. El señor le dice que de qué está hablando. Les pregunta qué edad tienen. Ellos dicen que tienen 17. Él les dice que solo son unos bebés. Y Zack al escuchar esto también se enoja. Empiezan a discutir. Están a punto de pelear. Pero ya se tienen que ir ambos. Porque si no el bus los va a dejar. Pero antes de irse ambos se amenazan. Diciendo que la próxima vez que peleen va a ser en serio. Daniel y los demás llegaron al campamento. Alguien les dice que hagan una fila. Son los instructores. Los cuales dicen que se apuren. Todas las chicas dicen que ese instructor está muy bueno. Que es lindo y que tiene buen cuerpo. A comparación del otro. Que está gordo y parece un duende. Las chicas esperan que no les toque con él. El primer instructor les dice que se apuren. Que primero van a revisar sus maletas. Porque ya va a empezar el campamento. El instructor encuentra alcohol dentro de una lata de Pringles. También cigarros dentro de una bolsa de papas fritas. Por lo que castigan a todos los estudiantes. Y hace que hagan ejercicios. Les pregunta si ya te entregaron sus celulares. Y ellos dicen que sí. Aunque en verdad solo escondieron sus celulares en su ropa interior. Ese instructor se llama Zeus. Algunos instructores usan apodos para que los recuerden de manera sencilla. El otro instructor se llama Won Bin. Y todos se burlan. Ya que Won Bin es uno de los hombres más sexys en Corea. El instructor en su mente dice que son unos mocosos. Que eres un instructor oficial. Y que Won Bin es un hombre real. El instructor dice que Zeus es un imbécil. Y que solo trabaja medio tiempo. Que no es un instructor oficial como él. Los instructores le dicen a todos que se pongan sus uniformes deportivos. Porque ya van a empezar las actividades. Vemos como gana la canaleta. El cual es un juego donde no tienen que dejar caer una bola de plástico. Yace dice que eso es un juego para niños. Pero observa como Vasco le brillan los ojitos al ver el juego. Lo que hace que todos los ojitos ardientes se tomen muy en serio el juego de la canaleta. Incluso la instructora se pregunta que les pasa. Pasamos a la siguiente actividad. Un juego de tríos. Donde todos quieren ir con Vasco. El grupo de Vasco ya está formado. Pero este ve como las chicas del departamento de belleza quieren hacer grupo con Eli. Lo que hace que Vasco suelte una lágrima. Un instructor le dice a los demás chicos que van a aprender a tocar los tambores. El estudiante del departamento de gastronomía pregunta que por qué deben aprender eso. El instructor dice que los está preparando para el show de talentos. El estudiante sonríe. Mientras vemos como todos los estudiantes de gastronomía tocan los tambores como si estuvieran cortando. Todos dicen que son muy buenos. Resulta que su superior le había dicho que un cocinero debe saber tocar bien los tambores. En el departamento de belleza vemos un baile. En el departamento de canto vemos a Duke rapeando. Vemos también como Daniel se alegra de esto. Mientras Jin Bin está enojado. Todos los instructores se preguntan qué clase de escuela es esta. Ya que nunca habían visto algo así. Daniel se alegra de haber venido al campamento. Luego del show de talentos los mandaron a dormir. Do les dice a Daniel y Zack que les acompañe. Ellos se preguntan a dónde pero él dice que es una sorpresa. Una vez llegan Zack y Daniel ven sorprendidos a las chicas del departamento de belleza. Ellas solo aceptaron esta reunión porque quieren a Zack Lee y a Daniel Park. Ellas no quieren a nadie más. Pero Zack les dice que tiene otro compromiso. Que se va. Daniel dice que también tiene un compromiso. Do pregunta que por qué se van. Pero al final dice que da igual. Que ellos son los que disfrutarán. Las chicas se dan cuenta de que si ellos se van. Solo van a quedar los chicos feos. Zack le dice a Daniel que vaya con él. Los dos van al cuarto de mira. Zack le dice que pasen un rato juntos. Vemos como están reunidos todos. También está en la reunión Jihaw. Ya que Daniel le invitó. Vemos a todas las chicas. Las cuales dicen que deberían jugar verdadero reto. También vemos como Jihaw empieza a beber mucho. Ya que no quiere quedar mal frente a las chicas. Y menos frente a Zack Lee y Daniel Park. Aunque es la primera vez que Jihaw bebe alcohol. Es turno de Zack y le preguntan si hay alguien que le guste. Él dice que no debería beber. Así que sí o sí va a tener que responder. Justo iba a contestar que le gustaba a Mira. Pero Jihaw se da cuenta de esto. Así que dice que ella es una genia. Y que va a beber en vez de Zack. Jihaw sigue bebiendo para que vean que es alguien fuerte. Al final Mira no bebió nada. Pero ve como la genio terminó desmayada. Zack Lee ahora tiene una personalidad débil para haber bebido. Daniel tiene una personalidad fuerte también por el alcohol. Zoe está muy confundida por el alcohol. Y Jihaw al cual beber le da mucho coraje. Un instructor abre la puerta. Pero no la de la habitación de Mira. Resulta que atraparon al grupo de Doh y a las chicas. Bueno, los castigaron a todos. Vemos a Daniel en su cuerpo gordo. El cual sigue haciendo ejercicio. Ya que se durmió por culpa del alcohol. Él decide aprovechar esto y entrenar mientras está despierto. Justo pasa por la tienda de conveniencia. Y le ve el dueño. Y se pregunta que por qué está corriendo. Si le había pedido unos días libres. Bueno, en fin. El dueño dice que encontró unas fotos perversas. Que cuando estaba navegando. Que de la nada le apareció esto. Entonces nos dice que este es un criminal recurrente. Resulta que en el campamento. Hay alguien que toma fotos a los estudiantes. Y la sube a internet. Vemos como la estudiante favorita de este criminal. Es Mira. Al siguiente día. Vemos como le pintaron toda la cara a Daniel. Y bueno. Allí Hall lo pintaron entero. Pasamos a las actividades de este día. La primera. Kanotake. Vemos como el instructor Zeus juega con las chicas. Kwon Bim ve como Mira está disfrutando del juego. Intenta hacer lo mismo con su grupo. Pero ellas se molestan. Y le preguntan que por qué salpica agua. Kwon Bim observa Mira. Y esta se da cuenta. Pasamos a la noche donde hacen una actividad con unas velas. Las velas representan el sacrificio personal de las personas que nos rodean. Como nuestros padres. Todos se emocionan. Incluso terminan llorando. Pero Mira. Nota que el instructor. Les sigue observando. En la noche. Vemos que los chicos del departamento de arquitectura. Están teniendo una pelea de almohadas. Vasco solo está observando esto. Pero Jace le pregunta si no quiere unirse a la guerra. Vasco agarra una almohada. Y manda a volar a uno de los nodillos ardientes fuera de la habitación. Zack y Mira salen a caminar. Mientras Daniel y G-Ho duermen. Esta es la última noche en el campamento. Pasamos a la habitación de instructores. Donde los instructores están bebiendo y comiendo todo lo que le habían quitado a los estudiantes. Wong Bin no quiere beber esto. Ya que es material confiscado. Wong Bin dice que no puede aguantar esto. Y que mejor se va al depósito. Mientras vemos que dice que debe encontrarla. Wong Bin encuentra a Mira junto a Zeus. Se pregunta que por qué están esos dos juntos. Zeus le dice que encontró deambulando a Mira en la noche. Y en vez de castigarla por ser el último día. Solo le pidió ayuda. Wong Bin está muy molesto. Y se sigue preguntando que por qué están solo esos dos. Mira dice que le capturaron luego de despedirse de Zack. Zeus dice que no se moleste. Que terminará de limpiar y luego se irá a descansar. Que debería irse a descansar ahora. Pero Wong Bin ataca por la espalda a Zeus. Mira se sorprende de esto. Mientras observa como Wong Bin golpea a Zeus en el suelo. Mira dice que es una persona peligrosa. Que debe ayudar a Zeus. Mira observa como Wong Bin tiene en su celular una foto de ella. Mira se asusta y le empuja. Liberando a Zeus del ataque de Wong Bin. Y Zeus empieza a golpear en el suelo. Mientras le dice que le respetaba. Que por qué actúa así. Mira le dice que ya fue suficiente. Que vayan a denunciarlo. Que él tiene una foto de ella en su celular. Zeus le agradece. Y le dice que si su ayuda esto podría haber terminado muy mal. Vemos a Daniel ayudando en la tienda de conveniencia. Ya que mientras corría su jefe le vio. Y le pidió ayuda pegando unos afiches. Daniel dice en su mente que pegará el afiche y se irá. Ya que está de vacaciones. Pero Daniel se da cuenta de algo. Es él. Es el instructor Zeus. Zeus le dice a Mira que ya no puede aguantar más. Que hasta ahora se había escondido bien. Zeus le dice que si acaso no le gusta. Que todas la adoran. Se pregunta cuándo fue que ese cerdo le robó su celular. Pregunta que si no es una linda foto la que le tomó. Descubrimos que Wong Bin descubrió a Zeus desde hace mucho. Y lo estuvo observando. Ya que tenía fotos de decenas de niñas en su celular. Pero sobre todo él era muy cercano a esa chica. Wong Bin en el suelo. Dice que él es un instructor oficial. Que él debe proteger a los estudiantes. Mira grita por ayuda. Mientras Zeus le dice que no se moleste. Que ese depósito está muy alejado. Nadie le va a escuchar. Zeus golpea a Mira. Mientras le dice que no lo haga más difícil. Zeus le dice que sabe lo que le gusta. Que no se tiene que hacerla difícil. Que tiene unos pechos increíbles. Dice que quiere tocarlos. Le pregunta si ella se va a desvestir. O si acaso tendrá que hacerlo él. Vemos el pasado de Zeus. Y descubrimos que su nombre real es Himin. Vemos como un compañero de Himin está llorando. ¿Por qué? Porque Himin le golpeó y le robó las galletas y se las comió. Himin pensaba que la maestra le iba a regañar. Pero al ver la situación. La maestra le dice al niño gordo. Que debería compartir más. Que no debe llorar por cosas como esas. Además que él está gordo. Que debería bajar algo de peso. Himin es delgado y apuesto. Puede comerse las galletas. La maestra no regañó a Himin. Vemos como Himin le levanta la falda a una niña. La cual en vez de enfadarse solo se ríe con él. Himin dice que entiende. Comprende. Y en secundaria una chica superior le dice que si quiere ir con ella. Ya que alquilaron un departamento para las vacaciones. Vemos como Himin le dice que le quiere. Pero que ella tiene novio. Ella le dice que no importa. Que romperá con el novio. Contarle que Himin sea de ella. Himin se da cuenta que las mujeres deben estar locas por él. Se empieza a quitar el pantalón. Mira se asusta. Mientras Himin le dice que va a tener que volver a escapar. Pero que no importa. Himin le dice que le dará amor. Wong Bin se levanta y se da cuenta que Mira está en peligro. Por lo que intenta lanzarse contra Himin. Pero este le detiene con su pie y le da un rodillazo en la cara. Mira empieza a llorar y gritar. Mientras ve a Wong Bin en el suelo. Himin le dice a Mira que continúen. Que no tienen mucho tiempo. Pero Wong Bin empieza a hacer sonar el silbato que tiene. Lo que hace que Himin empiece a golpearlo. Zack va a preguntar por Mira a su cuarto. Y las chicas le dicen que no está. Que aún no ha regresado. Zack se pregunta que pudo haber pasado. Y se despide de las chicas. Zoe recibe una llamada de Daniel. Él le dice que consiguió su número gracias al otro Daniel. Del cuerpo perfecto. Le dice que le haga un favor. Zoe despierta el cuerpo perfecto de Daniel. Elsa se apresura y llama a la policía. Ya que tiene que llamar como testigo. Para que la policía vaya rápido a la montaña. Él le cuenta a toda la policía. Dice que está seguro. Que es la persona de los carteles. Le dice a la policía que le llamará de nuevo en 30 minutos. Daniel dice que va a esperar la llamada. Pero Daniel escucha como alguien deja caer comida y unas botellas. Es Zack Lee. El cual escuchó todo. Por lo que sale corriendo a buscar a Mira. Daniel le pregunta a Zoe que es lo que pasa. Y ella dice que no han sabido nada de Mira desde ya hace un rato. Vemos a Mira llorando. Mientras Won Bin se encuentra muy herido. Himin le pregunta que por qué llora. Que ahora ya no hay distracciones. Que ahora están solo los dos. Mira llorando. Le pide por favor que le deje ir. Que no le va a denunciar. Pero que le deje ir. Al escuchar esto. Himin se lanza contra Mira y le golpea. Mientras le grita que cómo le va a denunciar. Si ella fue quien le coqueteó primero. Mira había caído noqueada. Y despierta toda golpeada. Himin está a punto de desvestirla. Mientras le pide perdón por haberle golpeado. Ya le iba a quitar los pantalones a Mira. Pero esa se defiende cerrando sus piernas. Ella empieza a moverse. Pero Himin escucha que abren la puerta. Es Zack Lee. Vámonos pibe. Zack Lee observa lo que está pasando. Y se lanza contra Himin a atacarlo. Pero Himin se levanta. Si tan solo Zack no hubiera estado tan enojado. Habría visto que él sabe pelear. Himin le da una patada baja. Dice que le asustó. Pero que no importa. Agarra a Zack de la cabeza. Y empieza a darle varios rodillazos. Mientras Zack bloquea. Dice. Muay Thai. Debo escapar. No puedo pelear si no tengo espacio. Y menos en esta posición. Voy a tener que pelear sucio. Intenta golpearlo de al lado. Pero Himin mueve a Zack Lee. Esquivando el golpe. Zack intenta golpearte de nuevo. Pero Himin le dice que no lo va a permitir. Zack sabe que tiene que liberarse. Pero Himin le dice. Que no debería cubrirse solo la cara. Mientras le da un rodillazo. La costilla de Zack. Se rompe. Himin se ríe de Zack. Y le dice que ahí va otra vez. Y le procede a dar varios rodillazos a Zack. Mira. Al ver esto. Solo puede llorar. Mientras grita el nombre de Zack Lee. Himin le rompe el brazo a Zack. Mientras Mira pide ayuda. Las piernas de Mira no responden. Aunque ella sabe que debe ayudarlo. Vemos como Daniel y los demás están buscando a Zack y Mira. Pero Du les dice que deben estar juntos. Que seguro están bien. Tal vez vuelan más tarde. Daniel piensa que eso es algo posible. Y que no pueden despertar a todos por algo que no es seguro. Además el campamento es enorme. Vemos a Zack cubierto de sangre. Tiene rotos los brazos y las costillas. Pero aún está de pie. Himin le dice que sabe que Zack es un boxeador. Que con los dos brazos rotos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Himin dice que fue suficiente. Pero Zack sabe que no puede caer. Sabe que está solo en esto. Y sabe que si se rinde. Mira ser abusada. Himin va a darle una patada alta a Zack. Es Wong Bin. Himin observa a Wong Bin. Y se pregunta que cómo se pudo mover. Y se da cuenta que él se arrastró por todo el suelo. Mientras miraba a Wong Bin. Zack aprovecha. Y aunque tenía dos brazos rotos. Le da un golpe. Himin dice que está bien. Que le puede golpear. Que piensa rematarlo luego de ese golpe. Pero luego de este golpe. Zack le lanza otro golpe con el puño izquierdo. Y tira al suelo a Himin. Ese le grita y le dice que se detenga. Que tiene los dos brazos rotos. Pero Zack Lee no escucha. Y lo empieza a golpear. Luego de un tiempo. Vemos que Daniel. Los demás. Y la policía. Encontraron a Zack. Pero cuando lo encontraron. Vieron que aunque Zack estaba inconsciente. Seguía golpeando a Himin. Además. La cara de Zack no era de ira. Era de desesperación. Los policías se llevan a Himin. Aunque las demás personas. No pueden creer que una persona así de linda. Haya hecho algo así. Pero cuando mira le ve. Se asusta. Vemos. Como se llevan a Wong Bin. El cual mientras es transportado en su mente. Dice que lo hizo. Que lo salvó a todos. Pero las demás personas. Decían que él parece el verdadero delincuente. Se burlan de él. Pero notan. Que alguien les está viendo. Zack Lee. Les dice que repitan lo que dijeron. Les dice que tengan cuidado con lo que dicen. Los chicos. Le piden perdón. Wong Bin. Observa a Zack. Y este. Al darse cuenta. Le hace una reverencia. Mira. Le pregunta a Zack si está bien. Y ese le dice que sí. Que después de que lo curen. Se irá a casa. Que ya debería irse con los policías. Pero cuando mira se va. Zack se desmaya. Porque sufrió lesiones. Muy graves. Las cuales van a tardar meses. En recuperarse. En la siguiente escena. Vemos a Wong Bin y Zack. En tratamiento intensivo. Vemos. Como mira cuida a Zack. Mira. También le agradece a Zack. Por lo que hizo. Pero le dice que es un idiota. Que por qué mintió. Diciendo que estaba bien. Cuando en verdad. Ya estaba a punto de desmayarse. Pasamos a la cárcel. Y vemos como He Min. Se presenta con sus compañeros de Zelda. Y se pregunta. ¿Quién es el líder? Vemos. Una sombra que le dice. Que los tipos apuestos. Son los más sucios. He Min. Piensa en robarle su puesto. Ya que parece que él es el líder. Pero descubrimos. Que ese tipo es Gam Nan Lan Lord. El cual le pregunta. Si acaso le discrimina por ser feo. Que él tiene una esposa de preparatoria. Que él lo va a matar. He Min se asusta. Y se pregunta. De que quién es ese loco. Gam Nan Lan Lord. Ataca a He Min. Mientras los demás. Intentan detenerlo. Al siguiente día. Vemos como el dueño de la tienda. Le da su segundo salario a Daniel. Y le dice que por su dedicación. Le puse dinero extra. Para que le compre algún regalo a sus padres. Ya que pronto será el día de acción de gracias. Daniel está muy emocionado por esto. Piensa en comprarle un regalo a su mamá. Y visitarla durante las vacaciones. Recuerda que su mamá tenía las mangas rotas. Así que va a una tienda un poquito cara. Ya en la tienda. Daniel dice que necesita algo de ropa. Las chicas que atienden. Se ríen de él. Y le dicen que ese es el sector de damas. Que no creen que una persona como él. Tenga novia. Pero luego entienden. Que el regalo es para su madre. Le dicen que la ropa de ese local. Es algo cara. Que si. No hay problema con eso. Hace tiempo. Que no saludaban con tanta frialdad a Daniel. Daniel se sube al bus. Para ir a su ciudad natal. Y le dice a una chica. Que la siento que está junto a ella. Es el de él. Pero ella le mira asqueada. Daniel recuerda lo fría. Que era su vida original. Daniel llega a su ciudad natal. Todo sigue igual a antes. Daniel dice que mejor se va lo más rápido. Que pueda casa. Porque él en verdad. No quería volver a poner un pie allí. Mientras Daniel piensa en eso. Alguien le reconoce. Es este chico. El cual le dice que se fue de repente. Que como le va todo. Resulta que este chico. Es uno de los que miraban a Daniel. Mientras le molestaban. Daniel le saluda. Y se siente aliviado. De que no sea alguien que conozca. El chico le dice que Taesung. O bueno. Logan Lee. Como le vamos a empezar a llamar ahorita. Se enojó mucho cuando se fue. La pregunta si se mudó. Entre otras cosas. Daniel se pregunta. Si alguna vez habló con este chico antes. Daniel se da cuenta. Que el chico no ha soltado el celular en ningún momento. Daniel dice. Que ya tiene que irse. Y el chico le pregunta. Que si ya se va otra vez. Daniel algo asustado le dice que si. Que por qué pregunta. El chico de la nada recibe un balonazo en la cara. Daniel se asusta. Son los amigos de Logan. Se da cuenta que esto es malo. Se pregunta. Que como fue que lo hallaron. El amigo de Logan le dice a Daniel. Que por qué se mudó sin decir nada. Que olvidó pedirle permiso a su jefe. Y le llama Pikachu. Messick le dice que ahora entiende. Por qué ese chico les llamó. Resulta que el chico que encontró a Daniel. Es el nuevo Pikachu. Daniel se da cuenta. Que el chico lo entretuvo ahí. Hasta que ellos llegaran. El chico culpa a Daniel por irse. Mandan al chico que vigile. Que nadie venga. Los chicos le quitan el dinero. Que le iba a dar a su madre. La chica le quita la ropa que le compró. Y le dice que esa ropa es muy fea. Daniel ve como le roban el dinero. Aunque por suerte. No se robaron la ropa. Ellos revisan la billetera de Daniel. Y encuentran 5 dólares. Y dicen que también se van a quedar con ese dinero. Pero Daniel recuerda ese billete. Es el billete que su mamá le dio luego de vender basura. Ese billete era su billete de la suerte. Daniel les dice que ya les dio el sobre con el dinero. Que le den esos 5 dólares. Pero el amigo de Logan le dice que no le va a dar nada. Y le hace el agarre de Hércules. Pero Daniel dice que comparado al de Vasco. Este agarre no duele nada. Daniel se libera. Y dice que al menos podrían devolverle esos 5 dólares por favor. Los compañeros se sorprenden. Y el abusador se pregunta si acaso Daniel ha estado entrenando. Dice que esto es humillante. Que lo suelte. Messick va a dar una patada a Daniel para que suelte a su compañero. Pero después de tantas peleas. Esa patada ya no asusta a Daniel. Daniel detiene la patada. Messick se sorprende. Y vemos como Daniel está sometiendo a los dos chicos. La chica se sorprende de esto. Daniel a ver a los dos en el suelo. Sintió el placer que otros le miraran con miedo. Pero mientras disfrutaba de esto. Escucha un cerdito. Daniel siente un escalofrío. Le llaman Pikachu. Y Daniel otra vez hace como un Pikachu. Pica pica. Logan dice que ahora tiene dos Pikachus. Ya que encontró al que se le había escapado. Daniel recuerda todo lo que Logan le hizo. Mientras Logan le dice que explique esa situación. El terror arreglado que se encontraba dentro de Daniel. Volvió a salir afuera. Te lo explico. Si cada vez que alimentas a un perro. Haces sonar una campana. En el futuro solo con el sonido de la campana. Vas a provocar un aumento de salivación en el perro. Un miedo se aprende. A esto se le conoce como perro de Pavlov. La campana de Daniel se llama Logan Lee. Logan le pregunta a Daniel si acaso odiaba pasar tiempo con él. Daniel está paralizado de miedo. Ni siquiera puede ver a Logan a los ojos. El amigo de Logan patea a Daniel. Daniel se dice a sí mismo que parece que no ha cambiado nada. Logan dice que Daniel ha ganado mucho dinero. Que al parecer se fue por esa razón. Dicen que el nuevo Pikachu no podría ganar tanto dinero. Logan le dice al nuevo Pikachu que debería aprender el Pikachu grande. Que debe aprender todo menos escapar. Porque si se escapa Logan le encontrará y le matará. Logan le dice a Daniel que está bien. Que se puede graduar. Que es libre. Que de todos modos él ya se mudó. Y Logan ya tiene un nuevo Pikachu. Se quedará con el dinero como pago por graduarse. Logan se despide de él. Mientras sus amigos le dicen que no se vuelva a asomar. Mientras uno también le escupa a Daniel y le llama imbécil. Aunque Daniel perdió el dinero. El hecho de que la conexión con Logan haya desaparecido lo ponía algo feliz. La chica va con Daniel y le devuelve la bolsa con la ropa. Y le dice que lo cuide. Daniel recuerda que no es la primera vez que esa chica le tiene compasión. Que no es la primera vez que la chica hace eso. Y se da cuenta que en verdad él no ha cambiado nada. Pasamos a un departamento. Donde mediante una llamada le dicen que no podrán verlo para acción de gracias. Que sería bueno que él vaya a casa. Pero que solo estaría incómodo. Le preguntan si viajará sola a algún lado. Le dicen que está bien. Le agradecen por entender. Jay ve por televisión que dicen que Busan es un lugar excelente para las personas que viajan solas. Por lo que Jay compra un boleto para ir a Busan. Vemos a Daniel buscando a su madre en el trabajo. Pero sus compañeras de trabajo le dicen que ella siempre se va durante el descanso. Dicen que él debe ser el hijo del que tanto han escuchado. Aunque en verdad las dos señoras piensan que sus hijos son mejores que Daniel. Daniel sigue buscando a su madre en la calle. Con la ilusión de ver su cara de sorpresa. Ya que es el primer regalo que compra su madre con su propio dinero. Ahora ese que no se lo hayan robado. Dice que no podía hacer nada. Que al encontrarse con Logan es como un desastre natural. Como un terremoto o una inundación. Que lo importante es que sobrevivió. Dice que igual 5 dólares no es mucho dinero. Pero escucha como alguien dice. No toques esas cajas. Era alguien que estaba regañando a su madre por llevarse unas cajas. Cuando ese restaurante ya tiene gente que se las lleva. La chica le dice que sabe que junta dinero para la escuela de su hijo. Pero que solo le meten problemas. Daniel se sorprende al ver esto. Al ver a su madre rogando por unos cartones. Y en la noche la madre de Daniel se sorprende en el regalo. Y le dice que creció muy rápido. Que incluso ya gana su propio dinero. Daniel ve que su madre preparó un auténtico festín para él. La madre le dice que si le preocupa el dinero. Deje de pensar en eso. Que solo estudie. Que ella se va a encargar del dinero. Pero Daniel siempre lo supo. Esos 5 dólares no debió dejar que Logan se los lleve. Daniel le pregunta a su madre si recuerda al chico que vive con él. Ella dice que si. Que incluso se llaman iguales. Daniel dice que él va a estar solo durante las vacaciones. Y pregunta si podría invitarlo a que se quede con ellos. Vemos a Daniel en su cuerpo perfecto. Y vemos como todos se preguntan si es algún famoso. Daniel sabe que ese cuerpo incluso le defendió de vasco. Mañana va a recuperar ese dinero. Jay se encuentra con Daniel. Daniel se sorprende de esto. Y le dice que es un gusto verlo de nuevo. Daniel le dice que él va a ir a visitar a un amigo en su núcleo. Le pregunta a Jay que a dónde va de viaje. Mientras vemos el boleto de Sewell abusan que Jay ya había comprado. Ya en el bus. Daniel le dice a una chica que tiene el asiento de al lado. La chica se enamora a primera vista. Y le deja pasar. Pero Daniel solamente está pensando en una excusa. ¿Qué excusa va a decir? Ya que su cuerpo original y su cuerpo perfecto duermen en turnos. La chica de al lado piensa que él es precioso. Daniel fue a su ciudad natal. Junto a Jay. Resulta que Jay le dijo que iban al mismo lugar. Y que encima les tocaba el mismo autobús. También vemos que el boleto de Sewell abusan que Jay había comprado. Se encuentra en el basurero. La madre de Daniel les recibe con una sonrisa. Mientras dice que Daniel duerme. Pero que al parecer él tiene muchos amigos. Daniel saluda a su madre. Mientras Jay observa. La madre dice que va a despertar a Daniel. Pero Daniel en su cuerpo perfecto le dice que por favor no lo despierte. Jay había ido a pasar un rato a la casa de Daniel. La madre se disculpa por el desorden. Daniel se ofrece a ayudarle con las cajas. Pero ella dice que un invitado no debería hacer esas cosas. Ella le dice que por hacer eso le pagan 5 dólares al día. Daniel explica a Jay que ese chico que está dormido es el amigo que vive con él. Que vino a ayudarlo con un problema. Daniel despierta en su cuerpo gordo. Y saluda a Jay. Jay dice que ya le han hablado mucho de él. Se presenta como Daniel. El que vive con el otro Daniel. Que se llaman igual. Jay recuerda lo que le dijo a Daniel. Y le ofrece una goma de mascar. El Daniel gordito se pregunta que si es para él. Daniel se da cuenta de que Jay está mascando chicle. Para dejar de fumar. Jay es más amable de lo que Daniel esperaba. Daniel explica a Jay. Que el otro Daniel vino hasta aquí. Ya que su mamá le había dado un billete de 5 dólares. El cual robaron por su culpa. Su mamá le había dado ese dinero luego de vender esas cajas. Le dice que aunque no era mucho dinero. Era un amuleto de suerte para Daniel. Jay recuerda que la madre de Daniel gordito le dijo que él estaba en su casa. Que le prepararía algo para comer. Y también recuerda las palabras que le dijo Daniel. Al siguiente día vemos que alguien está pagando dinero a sus superiores. Los superiores al ver que es poco dinero lo golpean. Y le dicen que gire la cara. Es Logan el cual pide perdón a sus superiores. Los superiores dicen que es una decepción. Que debería traerles mínimo 3 mil dólares al mes. Logan dice que si acaso está loco. Que como podría juntar el 3 mil dólares. Que no sabe que para quien es ese dinero. Pero que esto es una estupidez. El superior patea a Logan. Y le dice que se fije en lo que habla. Que es un grosero. Le pregunta si es que acaso quiere pelear contra él. Los superiores le devuelven el billete 5 dólares. Y le dicen que se puede quedar con los billetes de bajo precio. Pero que tiene que traerlos de alto valor. Le dicen que será mejor que pague la semana que viene. Mientras se ríen de él. Pasamos a un hotel. El gerente dice que le honra que haya venido. Se pregunta que por qué no llegó ayer. Pero espera que de igual manera diga que le atendieron de una buena forma. A quien le dice todas estas palabras es a Jay. Jay se gira. Y el gerente le dice que investigó lo que le había pedido. Que a quien busca se llama Logan Lee. Que tienen la misma edad. Y que es un pandillero conocido en la zona. La escuela lo considera una molestia. Porque siempre molesta a los chicos. El gerente le pregunta a Jay que para qué quería saber esta información. El gerente antes de terminar agrega que Logan sabe Jiu Jitsu. Y es cinturón negro. Vemos a Logan. El cual le dice a sus superiores que ya no juntará más dinero. Que es algo muy molesto. Mientras vemos que sus superiores están en el suelo. Logan dice que se llevará el dinero que consiguió. Que le costó trabajo. Les dice que ellos junten su propio dinero. Que robar no es su pasatiempo. Que le digan al idiota al que le dan el dinero. Que vaya a verlo si tiene alguna queja. En el suelo su superior le dice. Que no tiene idea de lo terrorífico que es ese monstruo. Vemos a Daniel. Cual se prepara para salir a encontrarse con Logan Lee. Le dice a su madre que volverá en un rato. Que Daniel está dormido. Que pidió que no lo despertaran. Pero Daniel ve sorprendido. Hay un montón de cajas afuera de la casa. Resulta que en la mañana llegaron unas personas a un hotel. Y le dijeron a la madre de Daniel que se encargue de esas cajas. Llegó la tarde. Logan pregunta si acaso le conoce. Que por qué todos le buscan por dinero. Y pregunta si acaso le está intentando robar. Logan pregunta si vino solo. O quién fue quien le envió. ¿Acaso fueron sus superiores? Jay recuerda que Logan es cinta negra en Jujitsu. Así que se quita la chaqueta para que Logan no pueda sujetarlo. Logan dice que parece decidido. Que le acompañe. Que va a descubrir quién le envió. Vemos el dojo de Jujitsu. Los superiores dicen que les emboscaron y robaron todo el dinero. Piden perdón por teléfono. La persona al otro lado del teléfono. Les pregunta si acaso quieren que él vaya a resolver el problema. Ellos le dicen que sí. Pero Jong-un les dice que es una pena. Que él ya no hace cobranzas. Que el único que cobra ahora es Jong-ho. Que ella le avisará a él. Los del dojo le agradecen. Luego de colgar la llamada. Jong-un dice que ellos son una molestia. La chica linda de la tienda. Le dice que parece contento de haber dejado ese mundo. Pero Jong-un dice que lo que le alegra. Es que Jong-ho trabaje el doble. Le pregunta si acaso no es bueno que el presidente haya pedido que le cuide. Que comparado a cobrar, cuidarla no es nada. La chica molesta dice que no le está cuidando. Que solo le está observando. Que no está ayudando. Que cuando Jujuy llamó, ella dijo que ni siquiera se apareció. Jong-un le dice que sí fue. Pero que era algo en lo que no podía meterse. Ya que el contrincante de Jujuy era de la misma familia de Jong-un. Que no podía tomar partido. La chica le dice que al menos pudo haber sido mediador. Jong-un le dice que no era necesario. Que Jujuy tenía ese chico a su lado. El chico que el presidente pidió que vigilara. Así que no podía meterse en esa pelea. Jong-un y la chica se sorprenden. Un chico pregunta si podría ir a ver a ese chico. Le preguntan si acaso no está ocupado. Pero él les dice que como el presidente lo está vigilando. Despertó su interés. El amigo de Logan dice. ¿Logan Lee? ¿Quién eres maldito? ¿Te conozco? ¿Por qué tengo que responderte? ¿De qué escuela eres? Pero luego de ver la mirada de Daniel. Ese se asusta. Y pregunta si es amigo de Logan. Le dice que él debe estar en Doje Jujitsu. Y en caso de que no está allí. Debería estar en unas obras de construcción. Daniel le agradece. Y se va. Pero el amigo de Logan le dice que deberían beber algo. La próxima vez que se encuentren. Que si es amigo de Logan. También va a ser su amigo. Daniel sabe que derrotó a Saki Vasco. Con ese cuerpo. Sabe que también puede derrotar a Logan. Vemos como Logan intenta agarrar a Jay. Pero ese no se deja. Y golpea a Logan cada vez que lo intenta. Logan sigue intentando. Pero Jay también le da patadas. Logan piensa que el Jujitsu no va a servir. Es Sistema. Un arte marcial rusa. Es la primera vez que Logan ve a alguien usándolo en la vida real. Logan le dice que debe haber visto muchas películas. Que no sabe dónde aprendió Sistema. Pero que está cansado. Que mejor termina en rápido. Jay se preocupa. Porque Logan amenaza con romper el billete. De 5 dólares de Daniel. Por lo que Jay corre hacia Logan. Este dice que ahora esto va a ser más divertido. Jay se acerca demasiado a Logan. Y este intenta atraparlo. Pero Jay logra escribar el agarre. O eso parecía. Logan atrapó del cabello a Jay. Logan le dice que no es un combate con reglas. Que no es necesario que le sujete el uniforme. Le pregunta si acaso solo aprendió a pelear con reglas. Logan golpea a Jay. Y le dice que Jujitsu no es solo rodar por el suelo. Le hace una guillotina de pie. Ya que si se acuesta por el suelo. Se haría daño a sí mismo. Empieza a apretar el cuello de Jay. Mientras le pregunta a quién le envió. Le dice que se rinda. Que podría morir si no lo hace. Jay no tiene más fuerzas para continuar. Pero escuchamos que alguien grita. Es Daniel. El cual se lanza contra Logan. Daniel se pregunta. ¿Por qué Jay está peleando contra Logan? Logan al ver a Daniel suelta a Jay. Logan planea agarrar a Daniel en el aire. Daniel sabe que no debe dejarse atrapar. Así que repele el ataque de Logan. Logan está sorprendido. Dice que cómo es posible que él haya bloqueado el ataque de su mano. Como si nada. Hasta el rubio ese apenas se pudo esquivarla. Se pregunta que de dónde vinieron estos imbéciles. Daniel recuerda que Logan sigue allí. Y se da la vuelta. Logan pregunta a quién los envió. Pero Daniel al ver a los ojos a Logan. Recuerda todo lo que ya había pasado. Y toda la valentía que había conseguido. Desapareció. Logan dice que es un día de locos. Que ahora es turno de él. Daniel se pregunta a sí mismo. Que si de verdad tenía que pelear. Que no puede ensuciar la ropa que le regaló Jay. Que si mejor le dice que hablen. La voz dentro de su cabeza. No le dejaba pensar. Pero Daniel escucha que Logan le dice que se largue. Que no sabe quién los envió. Pero que será mejor que se vayan. Antes de que él se arrepienta. Logan nota que Daniel no parece un debilucho. Además de eso. Él tiene la energía por el suelo. Logan está en desventaja. Le dice a Daniel que se largue. Y que se lleve a su amigo. Daniel se pregunta. Que si de verdad les va a dejar ir así sin más. Daniel se dice a sí mismo. Lo que lo más probable es que Logan ya haya gastado esos 5 dólares. Que mejor se esforzará más por su madre. Jay despierta. Y vemos como Daniel está cargando. Jay intenta bajarse. Pero Daniel le dice que está bien. Que se quede quieto. Daniel dice que es una pena. Que siendo un invitado. Que ese chico le haya molestado. Y haya buscado pelea. Daniel le explica. Que él es un pandillero muy famoso de la zona. Pero descubrimos que Jay consiguió los 5 dólares. Y se los muestra a Daniel. Daniel se da cuenta de que Jay le quitó el dinero a Logan. Daniel está avergonzado de esto. Ya que él tenía que haberlo hecho. No Jay. Daniel solo cambió de cuerpo. Pero aún seguía siendo patético. Daniel empieza a llorar. Daniel se sigue repitiendo. Que solo cambió por fuera. Que no ha cambiado nada por dentro. Jay al ver que Daniel estaba llorando. Se ofrece a cargarlo. Ya que pensaba que Daniel estaba llorando. Porque él pesaba mucho. Volvemos a la tienda de antes. Donde Daniel en su pepo gordito. Está intentando cambiar la talla de la ropa. Que compró a su madre. Ya que tiene una mancha. Pero la que atiende. Les dice que no tienen permitido hacer cambios. Pero Daniel nota. Que una señora se pudo hacer un cambio. Y por la misma razón. Pero la que atiende. Les pregunta. Que si acaso creen. Que una persona como ella. Mentiría. Daniel le dice. Que entonces ella piensa. Que él está mintiendo. La chica dice que no. Pero que algunos clientes. Le intentan engañar. La madre de Daniel. Pide perdón. Y dice que igualmente. Era muy lindo. Como para que ella lo use. Daniel piensa. El por qué su madre. Está pidiendo perdón. Las chicas que atienden. Se ríen. Y dicen que esto. Ya ha pasado más de una vez. Que aunque no haya sido a propósito. Tal vez él manchó la ropa. Mientras comía. Daniel se enoja. Pero llega el jefe. Preguntando. Que por qué tanto alboroto. Les dice que por culpa de ese alboroto. Vino alguien importante. Esa persona importante. Es Jay. Daniel se sorprende. Y pregunta. Si viene a trabajar de medio tiempo. Entiende que Jay. Le pregunta. Sobre la espalda de Daniel. Y este le dice. Que la espalda de Daniel. Está bien. Todos sorprendidos. Escuchan como Daniel. Le dice a Jay. Que vino a cambiar la talla de una ropa. El jefe. Le dice a sus empleadas. Que le cambien la talla de la ropa. De forma inmediata. Daniel. Piensa que Jay. Ha trabajado mucho. En esa tienda. Vemos a las chicas. Las cuales piden perdón. A Daniel. Y a su madre. El gerente. Ofrece darles las menoresías. VIP de la tienda. Pero la madre. Dice que no. Que se levanten. Por favor. El gerente. Dice que le diga. Algo bueno. De ellos a Jay. Daniel dice que está bien. Que no se preocupe. Al parecer esa tienda. Era muy dedicada. Con sus empleados. Pasamos a ver a Vasco. El cual está entrenando. Pero se detiene. Y dice. Viniste a verme. ¿Qué es lo que necesitas? Dime Daniel. Daniel le dice a Vasco. Que quiere cambiar. Vasco sorprendido. Le dice que si está listo. Para esto. Daniel no lo sabía. Pero la conexión. Que tiene con Logan. Aún no había terminado. Logan se pregunta. Que de dónde vinieron esos chicos. Que buscó por la zona. Pero que no encontró nada. Que ellos deben venir. De otra ciudad. El amigo de Logan. Logan le dice que allí está Pikachu. Que es lo que debería hacer hoy. Logan le dice que haga de perro. El amigo de Logan. Le grita al Pikachu. Que sea un perro. Por lo que el Pikachu. Empieza a gatear. Mientras en su mente. Dice que no lo miren. Que se quiere morir. Ahora mismo en algún lugar. Están haciendo. Otro perro de Pavlov.